estamos no estamos estamos en vivo no estamos en vivo como estamos batería primero está muy bien entonces están conectando y voy a sacar el el cargador y voy a poner el trípode así se ve mejor que hay que hacerlo antes pero 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 no pero no salió improvisado esto ahora le explicar por qué el por qué falta remanso ahora pero pero a poquito va saliendo a amar amar cuando ustedes digan que se vea que se ve bien y se escucha bien arrancamos arrancamos con el show hola saludos se ve bien arriba un uruguay hola tesorito perfecto y si debería andar bien hoy te de acá de la casa con el wifi si se me corta todo mal todo mal jeje se dice escucha y vino bueno bien de bien entonces se ve 10 puntos desde portugal venta garaje salió una venta garaje hoy sí justamente es improvisada porque como bueno como la semana pasada nos fuimos a miami marchamos con los puestos buenas buenas y se van conectando perdimos los puestos de la feria hagamos siempre y ayer bueno fuimos claro fuimos ayer a reservar y tan ejerón que no había y bueno dijimos vamos vamos a hacer un garaje sal a ver qué onda y más o menos fue todo me improvisado igual no le hicimos como una promoción ahí medio por facebook medio ayer medio como queda pura y digamos y vamos pollo salud de españa una argentina te mando un abrazo bueno gracias gente gracias como miren si ustedes iban a perder el garage sale y nadie le decía que perdimos los puestos y bueno con el chechis dijimos bueno probar a ver qué onda a ver qué pasa y lo hicimos medio así improvisado este pero bueno bien bien ahí de a poco los vecinos van paran ya sellaron unas cosas grandes eso está bueno por ejemplo ya hicimos más que la feria del jueves así que imagínense así que estamos bien hola vale ponen por ahí buenas buenas y dar un recorrido por el garage sale a ver qué hay a ver qué a ver si te comprarían a ver bueno está la que salió en el vídeo el cheche ayer que ya saben está el vídeo el cheche lo pueden ir a ver no puedo creer que los enganché en vivo vamos carlos estamos acá estamos acá esta es una lámpara que dejó recién el diego y la daniela que se lo llevan al falu porque como el falu claro el saludo es re bueno él pero pero vieron yo que si me gustaría estar con él acá afuera pero capaz que la gente no para algo porque lo ven y cabecita blanca da un poco de miedo es bueno pero un poco de miedo y tal se lo llevó ahí papá y mamá se lo llevaron un rato ya para la casa porque si no están adentro él se pone nervioso y bueno se lo llevaron a pasear y este y bueno qué es eso blanco y rojo blanco y rojo desde el otro vídeo me ha quedado con la duda eso te enganché besos desde gran canaria es como un cajoncito no un como para guardar juguete eso bueno acá no están los chukis por ejemplo el chukis se vendió dónde están ubicados estamos desde la casa hoy salud argentina santa cruz si es como un para guardar juguete de plástico en el chukis se fue hoy en realidad lo tengo tomando sol ahora porque se mojó un poquito pero pero está ahí ahora no tenés excusa mostrar dos está ahí está ahí el dos está ahí el dos y bueno me da 225 conectados ya bueno muchas gracias y le dije al cheche y si miren eso toda la aceitería le digo al cheche y si prende un rato ahí el vivo para para mostrarle a la gente en que andamos el garage sale improvisado que inventamos y la bici miren del último vídeo esa mesita salió en el vídeo el cheche por si no lo vieron pensé que el chukis era para la colección y está a tiempo todavía está a tiempo pero bueno ya no se lo tenemos acá todavía no lo pagaron así que todavía nos pertenece este bueno nada ayer marchamos con los puestos de la feria ya no marchamos no 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 conseguimos para hoy o sea había pero había así como para el fondo y no 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 ya como que ya tenemos nosotros el puestos ahí frente de la verdura no de la verdulería y y buenas verónica y dijimos no 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 porque allá atrás otra vez yo que sé no es lo mismo no y bueno esto fue todo ayer y más que nada el cheche y si hacemos ver a sal y dice el cheche y ahí lo lo promocionó más o menos por internet ahí por facebook y bueno nada y sacamos un poco de cosas y para probar también no pero bien bien igual ya por ahora vamos siendo más que la feria de que la feria del jueves así que está bien y más que nada las cosas grandes miren hay para otro autador creo es que para la gente para de dejar el celular acá miren quién está ahí también la tenemos tapadita que el cheche haga la malabar y así llama la gente igual el barrio nosotros re tranquilo es re tranquilo y ahí sale el cheche ahí sale el protagonista de este garaje sale buenas como vasos el único mancha que me cae bien bueno juan bueno arriba de juárez juan ese cuadro son hermosos si hoy son de ahí enfrente son de ahí para acá bueno es para acá gente a ver vieron que para para la gente miren está ahí estamos en parís de nuevo voy a dejar por acá el este vamos a ir por ahí una vez que hice que corra los vecinos al toque ya 316 si si dijiste ya que contamos venido no todavía no todavía no ahora ahora le vamos a decir lo que vamos de ganancia pero bueno todavía no todavía no miren miren ahí va llegando gente al boliche es el cheche siempre con el mateoli bajo el brazo dale pollo que se vende todo es y ojalá ojalá a ver si lo como por acá miren a ver vamos a ver lo pongo por como por acá va a ver si este tipo es bastante grande como para para ponerlo ahí 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 creo que sí ya tengo un mate matecito dice dile a chucha que traiga mate chucha te pusieron chucha no lo tenemos al cheche el cheche el el que atiende el que dice ahí por ahí sin el cheche no son los mismos esos vivos dice sergio vamos sergio ahora lo vamos a poner a hablar del cheche la voz del locutor en carolina del norte qué dice la gente cuánto tomás mate y alguno te preguntan otro no cheche el perro no no el cheche el cheche como el perro del falu a ver mónica dice que se ve mal a ver cómo estamos de wifi no estamos bien estamos bien con el wifi conectado se ve perfecto y si si no no anda ahora que estamos con el wifi no no sé entonces tengo que tirarle el celular ahora les cuento ahora les cuento comieron las ventas ustedes pueden ir dejando su me gusta arriba neri por ahí decía ya pasó un mate al cheche tenemos la tele grande también acá la tenemos ahí desde argentina se ve perfecto fue todo improvisado todo improvisadito como marchamos ahí con el puesto a la feria encima esta semana y la otra no tenemos puesto y bueno teníamos que moverla esa cheche bilingüe teníamos que moverla la mercadería soy cubano y viví tres años en uruguay ahora vivo en tampa se ve bien en la tele se ve perfecto en el celu más qué raro es ahora me voy a fijar a ver ya les digo si se ve bien ya les digo si se ve bien a ver miren quien está ahí ahora salgo para allá afuera pero vamos a ver si se ve bien a ver ya les digo ya 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 les digo estaba el pichu en la tele en Olga pero bueno para los que recién se van conectando ahí el vidrio está sucio no es que se ve feo porque miren si pongo ahí se ve bien nada le decía que esta tele que tenemos acá colgada igualita la que está ahí afuera la que salió en el último video igual igual y como ven no le decía que que como como nos quedamos sin sin puesto en la feria este ahí miren cheche meta venta ahí afuera este a ver si se ve bien o mal ah se ve perfecto perfecto se ve no sean mal no escuchen este nada improvisamos un un garrafal a ver qué onda no para probar también más que nada porque qué íbamos a hacer no nos íbamos a car al pedo bueno voy a bajar porque se escucha mi voz también el cheche te vende hasta el alma el cheche es bueno para para la para la venta y bueno ahí va parando la gente qué sé yo también que fue todo improvisado no fue algo que esa surgió surgió ahí de la nada seis dolaritos más miren le recién le decía a la gente que claro que ya estamos vendiendo más que en la escuela del feria que la escuchen la web locutor que te quieren escuchar hola cómo andan gente escuchen la web locutor escuchen miren lo que tenemos acá le mostraste se acuerdan que el otro día les conté en mi en mi youtube que se había roto la cámara ayer me llevó el repuesto súper rápido un día para el otro ya estaba acá ya la instalamos no es negrita la cámara como la que teníamos esta es blanca pero bueno pero bueno no pasa nada estoy encima que nos mandaron una nueva así que bueno esta semana va a haber ventas semanales también va a haber otro video ahí este qué dice me encanta como se llenaron las manos son muy convenienos muchas gracias buena venta chicos muchas gracias suerte gracias buenísimo gracias saludos desde Chubut gracias después del vivo no se vayan de olvidar a ver mi último video el que ya lo vio acá salió una tanda de ropa tanda de ropa dejalo acá si queréis ya la vamos ya la vamos ahí poniendo perchi para el perchero pero bueno es re tranquilo igual si obvio es como muy de pasada también que salió todo ayer medio imprevisto hice ahí una publicidad en facebook medio rápido para mover algo de gente en la vuelta acá alrededor y bueno nada por lo menos vamos vendiendo ya bastante la tele que se fueron tenés que ir un poquito blando esa ropa capaz que la ponemos la perche y ya la vamos colgando allá por ejemplo habían cuantas telas habían porque habían varias teles 5 telas ya se vendieron 2 6 telas ya se vendieron 2 ah de verdad la de adentro que anda bueno que salió en el último video no sé si se acuerdan los monopatines uy casi me entierro de cabeza los monopatines que salió en el último video también los vecinos acá enfrente lo compraron estaban ahí ya se fueron y bueno por lo menos algo es algo dicen no peor es nada antes que estar al pedo y también que bueno también da poco capaz que una de esas ya pusimos un cartel a ver bueno corrimos los autos a ver si le hago un zoom si se llegan a ver y estamos de la casa obvio ahí dice un garage sale ahí también nada o sea habría que poner mal en la vuelta como capaz que uno ahí uno en la esquina ir como a hacer un camino de carteles hasta acá está la casa si hace feria en la casa si la gente los va a ir conociendo y van a vender mucho más obvio también las teles siempre más cerca de la calle para llamador es buena esa es buena si vamos a tapar esa por el sol si no no fue algo como le digo ahí improvisado este la semana que viene si va va a ser uno bueno bueno la semana que viene yo no estoy así que le va a tocar al checha ahí a ser uno pro va a ser uno con la Daniela Daniela también va a aprovechar a través de mercadería pero bueno la gente como que entrepara y mira algunos paran otros siguen vamos y vamos siempre con una sonrisa mis retoños y bueno así Valentín vendo trastero para semana próxima organizalo bien publicalo en algunos periodos o de la zona y pongan carteles más lejos orientando a la gente les va a ir mucha suerte si si obvio si si es que fue así como marchamos en el puesto de acá de la feria pero ya ya lo vamos a conseguir de vuelta nada nos pusimos acá de la casa ahora bueno ahora vienen a buscar esta mesita ahora no supuestamente la mesa de vidrio está en camino dice con la silla así que ya va a ser una cosa menos el juego el juego patio también la mesa de rondita está en el fondo ahora la traemos si es verdad le dimos uso y ya ahora se vendió para que salga otra cuánto cuesta el cuadro está super este a ver si es ese a ver viste hay buenas camperas ahí si y bueno y ya también con algo nos quedamos ahí no a ver si hay buenas camperas ah bueno están ahí hay buenas camperas si pero bueno ahora está calor igual ahora está re calor está nublado está nublado si pero pero bueno está calor está calor y las furiosas que es las furiosas no sé qué es cuánto ese casi 600 conectado de verdad casi casi 600 conectado a la carrera ahí no apareció en la otra parte la novia el chucky no apareció recién se vendió el chucky recién se fue el chucky pero ella sigue ahí no apareció la otra parte no qué hace el falu el falu está en la casa del diego y la daniela de papá y mamá ahí se lo llevaron porque bueno como o sea me gustaría tenerlo acá con nosotros pero bueno viste capaz que y el yo que sé a todos los sale a recibir y parece que te va como a a comer pero no y la feria qué pasó no no conseguimos puesta en la feria hoy ni hoy ni la otra semana y bueno salió improvisado acá un un garage sale pero bueno bien por lo menos ya hicimos más que que el jueves sí va hicimos ahí está miren ahí está el protagonista de todo esto así como lo ven fue el que ayer dijo oh ya es un garage sale y así como vienen los ataca y les vende a la carrera ahí algo les vende yo quiero el cuadro de James Dean está bueno ese cuadro un genio el cheche así como lo ven a cabecita está cabecita blanca y está cabecita es nada mentira está la tele esta qué buena esta la tenemos ahí esta igual ahora también por internet o sea está publicada hay cosas que tenemos publicadas sí obvio toma explícale esa tele claro todas las cosas bueno en realidad todas estas cosas grandes que ven está todo publicado son cosas que no llaman la feria y lo vendemos acá de la casa pero bueno o sea si no se va ahora lo vienen a buscar Brasil parabéns den like Brasil mira cuánto 622 conectado 622 conectado de los 622 conectado ajá tienen que ir a ver después mi video a ver si el cheche subió un video hoy de mañana te ansiosos lo subió hoy tempranito vida de storage saludos a Esteban le mandamos un saludo a Esteban Esteban es el que me compró el chuki ah acá vida de storage mueble ese fuimos con el chequeador fuimos con el chequeador vayan a ver ese video después el vivo todos por ahí después o ahora pero te compro al cheche ponen por ahí saludos del chaco tienen trabajo vienen de los storage vivimos de los storage por ahora sartenes con tapa sartenes con tapa el cheche el cheche no hay nadie pero está veniendo a través del vivo el cheche a ver le mostramos sartenes con tapa salud de Tacuarembó salud del chubut mostrar las zapatillas ahí miren bueno acá hay zapatillas como dicen ustedes los championes hay unos cuantos ahí hay más y ahora miren le voy a mostrar pero bueno tampoco sacamos todo ¿no? porque ves como estamos como probando y ahí miren ok están estos acá para que vean ahí pero miren para acá miren miren bueno el vecino otro vecino de allá enfrente de ahí también le gustó esto ahora la viene a buscar entre vecino vecino y miren ahí hay más acá quedan algunas cositas más y que pasa que justo ayer como fuimos a buscar bueno fuimos a buscar el sillón vieron el sillón del último video los sillones marrones lo fuimos a buscar y acá se largó tremenda lluvia y bueno dejamos un poco por acá afuera tapado pero algo se humedeció así que bueno ya lavamos la ropa la secamos está toda limpita pero bueno es así gente inventando inventando en la usa nada mentira íbamos a ver el video comiendo pero salió el video bueno pero lo pueden lo pueden ir a ver lo pueden ir a ver igual ahora después el video también va a quedar acá arriba va a quedar acá arriba va a quedar publicado hola Valen saludo de San Vicente vamos a leer algunos comentarios saludo Puerto Madre Chubut Patagonia Valen mandale saludos a mis hijos Agustina y Tomás desde Argentina hola Valen como andas saludo de Santa Fe Argentina hola Valen cheche saludo decía por ahí pura vida hoy si llegamos a los mil llegaremos a los mil hoy llegaremos si ustedes lean me gusta puede ser estamos cerca casi 700 estamos cerca si empiezan a darle me gusta que reviente los me gusta llegamos estamos Carolina del Norte desde la casa estamos ahí improvisando improvisamos un garage un garage improvisamos un garage sale ahí hoy estuvo bueno porque por ejemplo bueno es como le decía re tranquilo pero hoy por ejemplo que vinieron todos los vecinos parecía como que claro que estaba como loco que vendíamos más que la feria pero bueno ahora estamos solos acá también que nada fue todo así como le digo improvisado para la próxima va a ser mucho mejor o sea más publicidad más cartelito allá o sea pusimos uno solo allá pero bueno tendríamos que hacer como un camino de un camino de carteles más publicidad ahí está ahí está miren ahí está el culpable de todo esto el culpable le decía el creador el inventor de todo de todo esto y si antes de estar al pedo ahí adentro y si haciendo nada si hoy me pongo acá afuera sacar todo no también de y si es más si a las 3 no te van a juntar sigo un rato más no también que estamos acá de última ponerle podemos mojar las cosas acá y estamos ahí adentro y si vemos que viene alguien cuánto el detector es vamos el chech para cuándo el truco con la patineta no van a hacer no van a hacer que era un tobillo te hago tus carteles gratis vamos chech suerte Hugo no sé qué a cuánto la tele cuál esa ahí habían 6 por lo menos ya se fueron 2 bueno y adentro hay otra ahí que no prendió y recién prendió vale en al cheche le quedó lo de cabezones se quebraba jajaja si la grande bueno la grande estuvimos viendo y valen nueva nueva como 1300 1200 y está publicada en marketplace 700 pero si nos dan 500 400 se va no pasa nada estás loco me llevo largar en esta bajada no sé si se nota bien pero es bastante empinada termino en la casa del vecino ya bueno los vecinos compraron un montón este y bueno por lo menos ya 680 680 cuidado que llevamos los 1000 vamos pero es así gente hay que inventar si no uno tiene que que inventar chicos saluda argentina mandamos los campeones vamos los like y el bala es un sorteo si llega a los 1000 a ver vamos a ver si llegamos a los 1000 vamos a ver vamos a los like vamos a los like hoy juega peñarol vamos vamos dice walter sigan la continuidad dice por ahí así es chicos bendiciones saludos mar del plata buenas tardes de uruguay te felicito checho no pasa ni el logro no es re tranquilo el barguete es re tranquilo pero bueno es así gente más publicidad igual es re común acá lo de los de los garazales es más por ahí en la vuelta por ahí por ahí atrás hay un vecino que siempre todos los fines de semana está y también pasamos y decimos que loco nunca hay nadie claro decimos lo mismo nunca hay nadie pero él siempre está o sea que algo tiene que rendir y si pero bueno imagínense ya hicimos más que la feria del jueves que hicimos más de 100 dólares así que bueno el jueves hicimos más de 100 dólares así que el jueves no llevamos así que imagínense si el jueves que estuvo ahí estábamos en la feria y estaba lleno hicimos 100 y hoy hicimos más desde la casa después le vamos a decir el después le contamos cuánto cuánto vamos de ganancia es más yo me estaremos en la casa que estamos acá de la casa me calenté la comida y iba a venir acá a comer acá afuera ahora viene a buscar estas cosas también capaz que una de esas ese será estoy seguro precio del cuadro de James y ese por 10 ya creo que ese se va si necesitan un empleado estoy estoy story me dio calor me voy a poner un short me parece estoy de pantaloncito no 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 cómo te va a abandonar en plena venta a ver a ver quién es si vino a buscar esto o qué vamos a ver vamos a ver qué onda claro viene es como viste no sé es como que viene alguien y claro quedamos chochazos bueno hoy también me pasaba que cualquier auto que pasaba ya pensábamos que iba a parar bueno ahí si miren esta es la base esta es la base las sillas son todas estas y este es el vidrio pesa mucho no no es tanto igualmente te vamos a ayudar a cargar todo no qué bien esa feria en la puerta saludos de Debo saludos decía buenas ventas sí desde la casa ahí tranquilo no más improvisado salió improvisado pero bueno bien de bien es más miren ya vienen a buscar las cosas acá esas cosas están publicadas en internet bueno ahora supuestamente ahora se llevan esa ojalá la silla no sé si se acuerdan dónde salió esta a ver si saben dónde salió esa se acuerdan dónde salió esa a ver si saben vamos los pibes gracias Juan a ver si se acuerdan dónde salió esa mesa de vidrio y la silla eso también viene a buscar ahora y una mesita redonda te costaste el pelo al final vale todavía no todavía no sigo intacto con las chapas intactas me interesa me interesa me interesa como el vidrio que el vidrio capaz que adelante yo creo que si caigo ya abriendo la puerta y tal te voy chavando para ahí te lo voy bajando bueno se va la mesita vieron bueno hoy voy a ponerme a trabajar ¿cree que le baje el coso ese con el carrito rojo? dale bueno ahí gente ahora ya vuelvo esperen que vamos vamos a ayudar al hombre a cargar sigan dándole me gusta así se conecta más gente vamos 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 y muchas gracias gente sin ustedes ustedes son la motivación de nosotros gracias dije que iba a usar el carrito y casi me deslomo bajando el coso es fuerza apoyo gracias gente encima me levanté con dolor de cabeza también un poco preocupado porque como no encontramos los puestos este y quiero o no ahí el trabajo de nosotros ¿no? así pero bien bien por suerte bien de bien el garage sale este improvisado y eso que fue improvisado creo que viene chito vamos a andar vamos a andar gente me cansé voy a dejar dos y llamar entonces tenemos vamos a andar vamos a andar ¡Suscríbete! 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 Mañana también vamos a ver si sale Y... Pero bueno, hoy ya no vamos a poner a hacer más publicidad Y cosas así Algunos carteles más podemos pegar Pero bueno, por ejemplo Ya este espacio acá Quedo libre para poner otras cositas ahí Ahora viene a buscar eso también, esto, miren Ahora viene a buscar eso Ah, bueno, justo estamos en vivo acá, mirá Sí, esto es un poco de todo lo que tenemos Siempre tenemos cosas, tenemos TVs Zapatillas, ropa Y es como lo hicimos Primarker Y decimos, bueno, sacamos todo acá en casa Y los vecinos compran en eso Este es un LG 4K Lo único que le falta es el control Y estoy pidiendo 450 Es 75 pulgadas Y funciona lo más bien en todo Yo en realidad no me la quedé Porque tengo la misma Son las de Walmart Tengo la misma misma Pero la tengo en el LG Y funciona bien Lo más bien Bueno amigos, cualquier cosa está yo... Sabelo Claro Si entras a mi perfil ahí de Facebook De Marketplace Le podés agregar como favorito Y vas a ver que toda la semana Estoy subiendo cosas Ah, ok Mi nombre es Federico Cualquier cosa me avisá ahí con tiempo El nombre del canal Nuestros canales de YouTube Si llegas a ver algo Por ejemplo Que te gusta o algo Nos escribís enseguida Y te lo guardamos Y después lo pasas a buscar Ok, vale ¿Cómo es tu nombre? Alejandro Alejandro, un placer Muchas gracias Que pase bien ¿Viste? Ya tenemos otro espacio ahí Para mañana sacar algo más Sí Es hasta hace rato Gente, ¿se acuerdan Donde salió esa mesa? A ver si se acuerdan Ahora vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Puedo decir el precio Ya dijiste cuánto vendimos ¿Cuál? El juego ese Ah, no Todavía no ¿Cuánto se fue? 30 ¿30? Sí 30 pesitos más Se tenía publicado 50 Pero como se estaba costando vender Y sí, está hace rato A ver Yo quiero ver si saben Donde salió ese juego Hola chicos Esa tele Kevin Esa tele vale más de mil dólares ¿Quién se será Kevin? Sí, obvio Sigue, sigue Es verdad 1250 Nueva vale esa tele Pero bueno Si man un 500 Se la tiro ¿Por quiñones? ¿Sabes qué? Hasta le hago un delivery Por 20 pesos No, ni por 20 pesos Por quiñones se la llevo Ah, se la llevo gratis Claro, acá a la vuelta Más de 20 minutos en auto No Dice A ver ese Sigue en la casa Sin pagar puestos Está mejor Si lo hacen constante Y hacen El punto Es un éxito Se escuchaba hace rato Una gallina cululeca Sí, ahí delante Los vecinos tienen gallina Por ahí están ahí Ahora creo que están encerradas Pero Dos por tres El falu las mira con Dice Mmm, pollito Las mira el falu ahí Bueno, él hace nada el falu Ya está acostumbrado Porque a veces andan acá en la vuelta Cruzan para acá Y claro, el falu sale a hacer Pichica acá Y las mira así Al principio yo decía Bueno, el falu Va a salir con una en la boca Pero ni pelota le da Ya como que Se acostumbró Jeje Uy Ahí estoy, estoy, estoy Toqué cualquier cosa Muchas gracias gente Por conectarse al otro lado ¿Sabés cuántos somos? ¿Cuántos? 900, boludo 900 conectados Muchas gracias gente Che, un tubo oxígeno Cada dos sillas Fue, no Es que me cansó el otro El cosete Como la base Ay sí, el vecino también Compró ese que va ahí Eso está re pesado Y no sé si se nota Pero esto está re empinado acá Es como una subida Bueno, miren el auto Y cómo está Es como una subida acá Mi like el 511 Vamos, vamos Y todo de la comodidad De la casa Así como lo ven El vecino ahí se llevó Una mesita Siempre sale a caminar a la vuelta Y le da Lo atrás del falu Lo salió a Lo salió como a A recibir así Y el señor anda con galleta En la En la valijita de él Ahí en la En su cosita Y Y le da Le da galletita El falu chocho Chocho el fal ¿Qué dice? Se lo merecen Tienen que Conectarse más Vamos todos Un encanto Bueno gente Llegaremos Llegaremos a los Milton A ver, ¿verdad? Casi mil Casi mil 949 ¿Puedo mandar un saludo? Obvio, obvio Sí, más vale Cómo nos va a mandar saludos Hola Te estamos viendo en el vivo Nos mandarías un saludo A mi nene Benja y Felipe Porfa Así que saludos a Carolina Benja y Felipe Vamos Saludos grandes Y bueno Y saludos para todos Ahí que están del otro lado ¿No? Y bueno Ahí se me están pasando Algunos comentarios Pero a ver Vamos a leer algunos ¿Te animás ahí? Te voy a Voy a Buenas, buenos Agarré el mando El baile se está Se está Mentira Decí la verdad Caconeando Bueno Ahí viene otro auto Otro auto más que ¿Qué? Al estar de la casa Y sí Al estar de la casa Si quiere caconear Está ahí Dice Me voy a poner un short Bueno Me voy a poner el tripo de acá Poyarlo acá Porque Por si viene esta persona Ataco Le falta sopa Lo vale Bueno El hombre Vieron Esa es típica Que pasan Miran como Desde el auto Más o menos Lo que hay Y siguen Este Pero bueno Justo hoy subí Un short A mi Instagram A mi Instagram No A YouTube Sí Lo subí a Instagram También Que decía Que si querían Que la semana que viene Haga un video Bien de cómo es todo El proceso de la venta Un poco con la camarita Que tenemos acá Y eso Así que bueno Pongan me gusta Pongan me gusta Muchas gracias A todos los que están poniendo Me gusta Ya casi somos Mil conectados 953 Hola Jacqueline Hola ¿Cómo andan? ¿En qué andan? Saludos Formosa Saludos Saludos para el gordo José Saludos para el gordo José Lo está mirando Tirado en un sillón Cheche Mandale saludo A mí Cheche Mandale saludo A mi Señora A mi bebé Que están en panza Que llamar Francesca Saludos Manden saludos A la familia Gorocito Saludos a Argentina Los miramos Saludos El falu El falu está en la casa De mamá y papá Hoy temprano Vino mamá y papá Y nada Y se lo llevaron En realidad O sea yo le dije Que si querían llevarlo Porque El falu quiere estar en todas O sea él Él es parte de Y quiere estar en todas El tema está que Si nosotros lo tenemos acá La gente tipo No lo conoce Entonces piensan Que puede ser mal O algo por el estilo Y él sale a recibir a la gente Él quiere saber Qué pasa Todo Entonces está Sí Le dijimos a mamá y papá Que lo lleven Y después de tarde Lo vamos a buscar O capaz que mañana Porque me dijo papá Y recién que Cualquier cosa Que lo deje allá Y que mañana lo vaya a buscar El chocho El chocho Claro 956 conectados Qué bueno Hola Cheche Que decía Un saludo para Raucho Argentina Queremos la bicicleta BMX Queremos o quieren Qué número es El rodado No sé Ahora nos fijamos Vamos a atarla para acá Toma, toma Yo abre ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como le sacamos el rodado A ver No tienen que ayudar A ver Yo creo que dicen la rueda No Y yo creo que de la rueda Se saca el rodado A ver Vamos a ver Tú lo haces El laboral Al pollo Cagó rápido el pollo Y si no se lavo las manos No, me puse un llorcito A ver el rodado de esto A ver, creo que por ahí se lo sacamos, ¿no? Ahí no dice nada ¿Qué dice ahí? Rodado Rodado 20 ¿Qué hace si el dueño del storage le escribe Por las cosas? No, no te pueden escribir O sea, sí se pueden comunicar Pero primero La gente del storage te dice si vos querés Comunicarte con el dueño Y bueno, ahí te comunicas si vos querés o no Pero ellos no pueden darte información tuya Una vez sola creo que uno Este O sea que como que Nos comunicamos con él porque quería Unos papeles y eso 18, 20 Sí, rodado 20 tiene que ser No sé, la verdad Pero Ahí Tienen la voz muy parecida El cheche es la voz del locutor Y miren el barrio Este del barrio, gente Es más manso este barrio Es re manso Bueno, capaz que se me corta un poco Si me voy para acá por el internet Pero Este del barrio acá Rodado 19 Bellos para mí Osmai bendita Ama o canal do Brasil Les dio plata por los papeles Nada, nada ¿Qué le damos? Nada, no le cobramos O sea, sí nos quería dar Pero nada Son papeles Una vez uno nos quiso Ah, bueno Hay verdad Otros que también nos quiso Comprar todo Pero No, no Pero Era gracioso Porque nos quería dar Menos de lo que O sea, nos quería dar Menos de lo que De lo que lo habíamos pagado Y no No llegamos a un acuerdo Hola Bueno Mirá Rulo Miren ese número Miren ese número Miren ese número Miren ese número ¿Verdad? Clavadito ahí Vamos a sacar una foto Récord Récord Bueno Creo que ya una vez Llegamos a 1200 Me parece Y fue acá Desde la casa A ver acá Cómo estamos Detrás de la cortina ¿Me trae un agua? Sí Toma Te dejo La voz del locutor El mando acá Bueno gente Acá andamos Quede más Este espacio Que quedó libre Me vino una felicidad En el pecho No saben Porque lo que más necesitamos Es espacio Y estos días Bueno Desde que vinimos de Miami No hemos tenido tanto espacio Porque claro Como estuvimos paseando Y eso Tenemos cosas Este Cosas Este Guardadas Y eso Y cuando pintó todo esto De que no iba a haber feria Dije Fá no Más este Más cosas Necesitamos espacio Y no sabes La felicidad que me dio El espacio Ver este espacio acá Ya es una cosa gigante Menos Sí Es esta Cerrat Muchas gracias Muchas gracias a todos Los que están conectados Sí Somos 1007 conectados Este barrio Es súper tranquilo O sea No podemos haber pegado Mejor barrio que este Porque es súper 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 Tranquilo No anda nadie Es literal No anda nadie No hay relajo Para nada Es hermoso Igual a mí me encanta Este barrio Es súper lindo Hola Chuli De Argentina Saludos 1020 conectados Y seguimos creciendo Así que muchas gracias Hola Adriana Gracias Jessy Hay que crear cosas Jessy Hay que inventar Hay que inventar Porque de la misma manera Que 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 agarramos dinero También se va Y si no Seguimos agarrando dinero Se va La plata se va Se va Así que hay que crear algo Hay que estancarse Capá ¿no? Sí Hay que seguir dando cosas Pero bueno Surgió ahí La semana que viene El vale no va a estar Tampoco Eh Ya Eso yo igual ya sabía Y ya tenía pensado Hacer un garage sale Y le había dicho a mamá Que tenía ganas de hacerlo Y ayer cuando surgió Todo esto Le dije al vale Yo voy a sacar cosas Para afuera Voy a tirar mesas Y poner cosas Y ya fue Antes de estar al pedo Voy a vender algo seguro Y nada Acá vamos vendiendo Más que el jueves pasado Imagínense Sí Además yo sabía también Que iba a venir gente A buscar algunas cosas Que tengo en internet Entonces Este Nada Yo sabía que Esas personas mismo Que iban a venir a buscar cosas Iban a ver también Así que está bueno Sí Vamos a abrir un caseo ahora Porque está un poquito Un poquito Heavy el sol Salió todo medio improvisado Pero sí Mañana igualmente Domingo Vamos a hacer de nuevo esto Eh Y vamos a estar Mucho más organizados Hoy fue tipo Prueba Fue como Bueno Veamos qué pasa Después cuando vimos Que la gente se copó Se acercaba Y eso Fue como Bueno Funciona Mopay Carteles Y carteles es clave Voy a peinar un poquito Para que salga lindo Mirá que Esteban está mirando Sí No maltraté el chuki de Esteban Que ya me lo compró Ahí que lo mire bien Esteban Mirá Esteban Acá está el chuki Ya hicimos negocio Por Whatsapp Ah yo te vendo así A través de un vivo Claro Como los vivos Acá dice KB29 Estamos con amigos Mandá saludos a mí Ya la conozco Esa KB Ya está Esa ya la conozco Claro Está bueno el chuki este Son muy trabajadores Muchas gracias Hola Pamela Está bueno el chuki Bueno vos tenés uno Ahí adentro igualito La colección Sí Ah si lo mostramos Somos 1038 Gente es verdad 1038 Así que los 1038 Si alguien no le dio me gusta Dele me gusta Esteban no te lo vamos a vender Lo voy a poner acá de llamador Claro Lo vamos a poner de llamador nomás Ya le vamos a decir que está vendido Claro claro Ahí Es bueno el chuki Sí está bueno Ya que somos mil y pico Voy a tirar unos chivos A ver a ver Este video está siendo publicitado Por mi último video Vayan a ver mi último video Después de este video Vayan a ver mi último video Que es ese que está ahí Que lo compré El viernes Ayer En realidad lo compré el jueves Pero Lo fuimos a buscar ayer Porque después de la lluvia Y todo Y lo compré básicamente Porque tenía muebles Que estaban buenos Y sabía que se iban a vender Hoy juega Peñarol Así que vamos arriba Este muchacho va a estar pasando El partido de Peñarol Para todos aquellos Que no tienen acceso Y no pueden verlo Si lo siguen en Facebook Él lo pasa ahí La idea de la transmisión Esa de Peñarol También es un poco eso Bueno Mismo lo pasa a nosotros A veces Que acá estando en Estados Unidos Se complica del partido de Peñarol Ahora por suerte Tenemos la oportunidad De verlo Y todo eso Pero hace un tiempo atrás Era complicado No todo el mundo Tiene acceso a verlo Entonces como que decidimos Bueno Compartir el partido Y que llegue las personas Que no pueden verlo Y nada Compartir algo que nos gusta Que es el cuadro Y llegar ahí A las personas que no pueden A todos los manchas A todos los manchas De todo el país Y del mundo Toma a ver Pues si para acá Yo lo ataco Ahí para No va a parar No va a parar Mostra tu chuki Valen Ahora les muestro La colección Ahora les muestro Salud de Montego Uruguay Yo Ya miré tu vivo Estuvo bueno ¿Cuánto? Se liquidó Liquidó el agua Opi Se viene de venta Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa A ver Es así Vieron cada No sé Cada 10 minutos 20 Para alguien ahí Al toque Quiero vinilos Ah Están acá los vinilos ¿No? Eso están Hace rato Están en la vuelta Acá los vinilos Están hace rato Acá Pero bueno A poquito Ahí se van yendo Estaría bueno Que alguien un día Diga Bueno ¿Cuánto por todo? Porque vieron A veces la gente No O sea Mira un poquito Por arriba Y dice Bueno Me llevo todo Hay unos cuantos Poco a poco Vale Y sigue así ¿Qué vamos a hacer? Pero por lo menos Por lo menos Algo es algo Bueno Tengo ese vestido Acá de novia Que tengo otro allá También lo debería poner acá Estamos de París No Ya hacía el mismo chiste Hacía el mismo chiste Es legal si pone una bandera en su pasillo Sí No pasa nada ¿Cómo? Si ponemos una bandera en Uruguay ahí No pasa nada No ponemos Pondría una de Peñarol Igual El mancha La del mancha Voy a dejar por acá Quietito el celular Un ratito Porque si no Se van a marear De tanto De tanto modo el celular Y falta ¿Dónde está? Seguro debe ser el falu El falu se lo llevaron Porque si no Cada rato Que Que Por ejemplo Que capaz que Venía gente Que están entrando Luego Y eso Y se ponen nerviosos No No compró nada No quiso nada Igual es obvio Hay gente que para Mira y sigue De curioso Claro De curioso No tenés por qué Parar y comprar Choques Como cualquiera Ponerle Yo qué sé Es re común Así no Como que Claro Va a chusmear O sea Estás como Ponerle de pasada Así Y ve un carazal Y pará Y ve A ver qué onda A veces encontraste eso Y sí A veces encontrás Algo que te gusta Obvio Aparte andás a ver Dónde lo sacan Capaz que lo tienen Hace rato Y guardado 1100 boludo 1100 Cuidado El pico El pico El pico Una banda de gente Mirando Sí Abundante Desde Argentina Hay otro que Dice Ese más viejo Jodo Joel Deja Ese más viejo Ese saludo Dice ¿Qué dice? Fede José Te escribimos Fede José Te escribimos De este Porque se rompió El cel Che El gel caldo Es tuyo Sí El gordo José El gordo José Es mío Sí Aguante José Que está tirado En el sillón Ahí Sí Sí Mirando Está tranquilo En el sillón Ahí Sí ¿Qué va a hacer? Manso nomás Como nosotros Acá manso Como nosotras Acá mancito Como agua de pozo Enseñé el coche Ahí está El ¿Qué pasó? A ver qué decía por ahí Que es Bastante comentario ¿Qué pasó con el video Que salieron a buscar tesoritos? Se cortó Ah Ayer en Instagram Creo que es ese Me parece ¿Qué es? Ahí está el video Tutorial del auto Del vale Aguante boca Acá pone Hugo Por ahí Para cuando la compre El camión Tengo ganas Así de Miran la ardilla Miran la ardilla Eso sí El falu las corre A la ardilla Bueno se me perdió A la ardilla Sí las corre el falu Desde Bariloche Qué bueno ¿Cuántos conecto doy? Sigue 1070 Ah la miércoles 1070 conectados Vieron No estamos solos Somos mil O sea Somos mil 70 personas acá Vendiendo Vendiendo No andaba nadie ¿Ven qué eso qué? Un autito ¿Vená? La control remoto Ah ya está el niño ¿Dónde? Ah sí Se me perdió ¿Dónde quedó? Ahí está Ahí ves tan tranquilo El barrio Que miren Hasta andamos acá Con autito Control remoto ¿Qué decía por ahí? A ver Buenos comentarios Y perdonen Que hay unos cuantos Y se me van Dice Tienen que hacer venta De garage más veces Las personas se acostumbran Si te sale algo de sello Te lo compro Salud en la terra Bueno muchas gracias Isabel Sí es verdad Después es verdad eso también Después que una vez que O sea ya que te haces conocer Y todo Capaz que ya tan y vamos A la feria Vendemos acá de la casa No más tranquilo Pero bueno Fue como dice el título Improvisado Revisen detrás de todos Los cajones Todo Revisamos todo Bueno hay un video Súper conocido ¿Verdad? Bueno ahí por ahí Vamos Miami Stories Decía Saludos Beto ¿Verdad? Beto ahí El Beto ahí Me mandó un mensaje Vamos Beto Vamos Bueno Beto creo que también Hace que ahora sale ¿no? Sí ¿Cómo era el otro amigo? No me acuerdo del otro amigo También que hace Y también dice que saca Todo lo grande Y vuela Claro pues siempre Hace siempre ¿no? Todos los días de domingo Está el firma ahí Con su garage sale ¿Qué decía por ahí? Cristian Conde hace Todo por garage Bueno ¿Vieron? Sí yo sé quién es Cristian Conde He visto algunos videos Mi primera chamba Saludos A ver de parte de la familia Guido Cincnero Desde León Nicaragua Saludanos porfa Claro que sí Saludos grande a la familia Y muchas gracias Por estar mirando Y por dejar el comentario ¿Qué fue lo más caro Vendido? ¿Hoy? Lo más caro vendido hoy A ver si esa era la pregunta O más caro en general O sea si es hoy La tele 50 Pero si en general Dice La Ford no la usan más ¿Está ahí la Ford? Pobre la tengo Media Media abandonada ahí La tengo La tengo que poner En marcha A vuelta Pero está ahí ¿Por qué el Tony Se llama Tony? ¿Por qué el Tony Se llama Tony? Se llama por el Tony Pacheco Pero no sé Por qué le pusimos Tony La verdad Pero bueno Es por el Tony Pacheco Que se llama Tony El Tony Arriba loco Vamos Me gusta Me gusta Genial En general ¿Qué vendieron más caro? En general ¿Qué vendimos más caro? A ver En general ¿Qué vendimos más caro? A ver Déjame pensar A ver Y La venta más cara Es que A ver No, no Es que Hemos vendido tantas cosas Que A ver La venta más cara Bueno ¿Se acuerdan? Por ejemplo ¿Se acuerdan? ¿Vieron el video este? De Que Encontramos todos los campeones Eso Que se llama No trabajo hasta el año que viene Que estaban Los Los Valenciaga Y eso Bueno Eso se vendieron bien Para mí es un disparate Que un Valenciaga Se vaya a 500 dólares Por ejemplo Pero bueno Se vendió Sí, no Estaban buenos Obvio Y valen más nuevos Esas no Porque no me gustaban el color Pero estaban buenos Y sí Zapatote Son zapatote Claro Este Pero después No sé O sea No sé Algo así No me acuerdo Era algo Que se haya vendido Más caro O sea Yo vendí por ejemplo Un aparato 900 dólares Un aparato médico Que no me acuerdo Como se llama Ahí está 900 dólares Después Lo más insólito Fue una zapatilla sola Blue Blue Una sola Tipo una sola No estaba al par Había una sola Y vendí el derecho Solo el derecho O sea Increíble Increíble Bueno Las telers rotas ¿Te acordás? Las telers rotas Mirá 1126 Yo imagino Tipo las personas Que son nuevas Del otro lado Que gracias Por estar ahí Obviamente Entran al vivo este Y dicen ¿Qué onda? Tipo Todo cosas tiradas ¿Qué es esto? No entendés nada Nada Gente Todos los que son nuevos Bienvenidos sean Bienvenidos y bienvenidas Somos Federico Somos Valentín Esto es un poco La que hacemos Compramos storage Y buscamos tesoritos Y después bueno Nada Lo vendemos Vendemos en la feria Vendemos en internet Pero esta vez Como no hicimos feria Hicemos un garage sale Anda poca gente Pero hemos vendido Más que la feria Y eso está bueno Así que nada Bienvenidos a todos y todas Y si no nos seguís Dale like al vivo Primero que nada Seguinos ¿Qué pasó? Se mudan Y activá la campanita Claro Entra uno Y dice ¿Qué onda? Estos se están mudando ¿Qué pasó acá? Así que nada Gente Muchas gracias a todos los que están del otro lado Porque imagínate Son 1123 del otro lado No estamos solos Es increíble O sea Están acompañando ahí Para mí es una locura Ponele que Si estuviésemos todos acá Las 1123 Sería como todo este espacio gigante De personas O sea Todo este espacio Y si mil personas acá ¿No? Todos amontonados Todos amontonaditos acá Esperando que llegue alguien Claro Es increíble Es como Me llama Es impresionante Sí obvio Así que muchas gracias Muchas gracias Imagínense estar acá Bueno Los 1200 casi Todos acá Esperando que llegue alguien Y cuando llegue alguien Todos empezamos a aplaudir ¡Eh! ¡Vamos! El que llega se va corriendo El que llega se va No entiende nada Claro Mejor Claro Imagínense Todos acá paraditos Esperando que llegue alguien Como el loco Pero bueno No me quejo Hemos vendido más que la feia Yo estoy contento ¿Qué querés te digo? Y sí 1% 1% Tengo ¿Te animas a agarrarlo? Voy a buscarlo rápido Antes que Lo queje en el pantalón El vale como siempre Sin batería Le dije Anda a buscar el cargador inalámbrico Lo tengo allá cargando Está pronto Pero bueno Esperemos que no se corte Salió corriendo Ahora como loco Ahí viene Miren, miren Ahí viene corriendo 1% Ahí, ¿no? Sacá esto Agarra, agarra, agarra A ver Bájalo Sí Igual cuando está así Cuando está así Puede que se No carga rápido No, bueno Pero por lo menos Tremendo pique Me eché Y no lo encontraba El cargador Viene ahí Y dice ¿Qué decía? A ver Vamos a ir leyendo comentario Valentín De toda la gente Que le hablé Ahí en la Biblia Conocen a alguien En persona No entendí Pero Muchas gracias Oh, mirá Dice Vale, me acuerdo El garage Me voy a poner acá arriba Ah, me cansé Me pegué tremendo pique Que tenía 1% Le voy a mostrar un poco Ahí estamos en vivo Los invito A que pasen a casa No le hagan caso Al relajo No, no, no Voy para los cuartos Ni nada Solo le voy a mostrar La colección acá Bastante Bastante ordenados Somos igual ¿Qué pasó muchachos? Lo echaron de la casa Nos corrieron Nos corrieron Nos corrieron Sí Me voy a calzar No sé Quería leer un comentario Pero me distrae Pero me distraí Me distraje Dice Tienen que hacerlo Una vez a la semana Y las personas se acostumbran De verdad Una vez al mes Capacito Eso no se venden Me lo regaló el Diego Y A ver Le voy a mostrar Y no Eso no se van Eso es la colección Ya miren Bueno Están eso Y este miren Este me lo regaló El viernes pasado O el miércoles Por ahí Beso a los tres Dice Miren quién está acá Acá estamos Están todos ustedes acá Todos ustedes están Aparte fue algo Aparte no Cuando subí el primer video Yo me acuerdo que dijo Una vez Miren si llegó Decía no Si miren quién está ahí De chiquito Digo Yo decía no Mirá si llegamos a la placa Decía no Voy a llegar nunca Y miren vos Miren quién está acá Que está ahí Oh pará que se escucha Con eco Bueno Voy a bajar Menos mal que llegué Con el cargador Poné ahí tu video Que lo vayan a ver Somos 1150 personas Yo te voy a regalar La casaca chacaricta Acepta Acepta O regalo Este es mi Canal Canal del cheche Chefede Primero tienen que ir a seguir Y Para que le haga un leve zoom Porque no se ve muy bien Creo Virgil Masks Claro Pasa que el sol está que Ahí Chefede Para dejarlo ahí Chefede Y el último video Y el último video La portada es así Miren quién está ahí Cabecita blanca Nos acompañó Se llama Vida de storage Mueblería antigua Ganancia segura Ajá Hola hola Bueno hay gente que recién se va conectando Y todo esto que salió ayer en el storage Todavía no lo bajamos Está en el van Está abierto el van Eh sí Creo que sé que está abierto Pasa que adelantamos Lo que hay Bueno igual está hasta las manos No se va a ver mucho Porque está todo en el van Sí Los sigo a los dos bendiciones Ay mira Vamos a dejar un ratito más Para que Que vean bien La portada Todo Vamos a la celeste Vos Y el saludo para Rosario Colonia No Para Rosario Colonia Claro que sí Inviten al Diego y la Daniela Vinieron hoy temprano Y se llevaron al falu Lo raptaron Preguntaron si son novios Y hay gente despistada No es nueva y no nos conoce No obvio sí No está bien sí Pregunta está bien Imaginate que son mil y pico O sea capaz que de los mil y pico No obvio capaz que capaz como que Andás por él Capaz que andás como en YouTube Y justo te salió así ¿no? Claro Vivo de la nada Es lo que decimos siempre Cuando le dan me gusta al vivo Lo que hace es que el algoritmo crezca Y salen recomendados de YouTube Y seguramente son personas Que son nuevas Y no conocen mucho Nuestras historias Voy a buscar el de adentro Capaz que va a dejar El cargador Porque este no lo agarra Y nada Está bien La gente pregunta Y uno va ahí Respondiendo Por eso recién hace un rato Hice como una introducción Ahí de lo que somos Perdón No sabía Dice Fernando No tranqui Fernando Está todo bien Este Es como digo Hay gente nueva Y la gente nueva A veces no No conoce lo que hacemos Y está perfecto Yo si estuviese en la misma posición También estaría preguntando Vos y eso que onda Quienes son Y ustedes que onda Y está re bien Así que nada No hay que pedir perdón de nada Hola Mica Molina Como estas Hola gente Acá estoy Bueno ahora quedo mi cara ahí No puedo sacarlo Ahí Ahí ¿Este lo agarrará? Acá el man ya siempre presente Tienes que verlo bien a casa Pero por qué no lo agarras Yo en la feria siempre lo agarro Al otro Ah bueno Porque yo lo quise agarrar con cargador y todo Claro Boludio Claro no No se puede No no Obvio no Pero bueno gente Acá mateando Con todos ustedes Y alguna que otra venta Capaz que sale ¿No? Un podcast Esto es como un podcast Esto es polka Ahí viene gente Ahí paró alguien A ver Claro cuando llega gente Como que Vamos vamos Bueno esta semana gente Es el bulk day O sea la semana Donde la gente Empieza a tirar cosas En la calle Y el estado De la ciudad Pasa con los camiones Y juntan Así que vamos a ver Si esta semana Tenemos algún tiempito Y salimos a buscar Algunas cositas por ahí Igual también No hay que nada Para mostrar ¿no? Y si hoy Vamos a hacer un gran Lo que tiran en USA Claro para mostrar un poco Lo que hay en la vuelta Lo que tiran Y para compartir con ustedes Un poco como es acá Que nada Mucha gente consulta Y es así Se tiran cosas A los locos Se tira cosas A los locos Ah ¿Sabes quién es ese? ¿Quién? Es la hija del vecino Que quería el mueble este Ahí viene Ahí vuelve Ahí vuelve Ahí vuelve Ah El El señor Ah Vieron ahí está Va supongo que Estar allá Porque ahí apareció el vecino Miren miren A ver a ver Lo que tiran en Paisandú Saludos A mi señora Soledad Saludos Sole Vente a garage en familia A ver si se lo llevan Vamos a ver si se lo llevan A ver ese comentario Que decía Valen Yo los conocí Cuando grabaron el garage De billutería En el patio Desde Miami Que encontraban hasta dinero Jeje Ese estuvo bueno Ese Aparte ¿Sí? No aparte yo me lo llevé Para la casa Porque Porque había música ¿Se acuerdan? Y eso te corta Te corta el video Y al final Estaba zarpado Tiene su propio storage Sí Tenemos uno en el fondo Ahí viene Viene A ver si Si metemos otra Eso que va Bueno Venta 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 Vamos a ver Si sale alguna Está bueno Vamos a ver Que pasa No creo Que sea esa ¿No? No 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 Dice Vamos que se ven Hola Saludos Bueno Pero ¿A cuánto El tele? Esa Saludos Tesoritos Las lámparas Que dejó el Diego Y la Daniela Esa que ven ahí Esa la dejó ellos Lo dejaron ahí Arriba latinos Voy a poner acá arriba Para que vean Un poco Del panorama De acá arriba Vamos a ver A ver Cómo estoy Con la carga Si está cargando esto 4% Tengo Pero bueno Está cargando Igual Eso es bueno Ahí Ahora sí Para que vean El panorama De acá arriba También que estamos Las sombritas Acá Acá está bien Acomodadito Acá Esa 1200 1200 Vamos chicos Vendan todos Menos al falu Que Está re salado El cheche Salado de mugre No mentira Un amor Un amor Buena remera De Dragon Ball El gran tuleque Manso auto Alta remera El cheche El cheche de la remera El cheche de la remera Dice que es él Hermoso homenaje Decía por ahí A ver Si no sé Tío el dueño El dueño de la casa Saluden con una sonrisa A quien se le acerca El dueño de la remera Obvio Sí Sí ¿Qué es? Nosotros estamos contentos Sí El cheche sí Le está metiendo Como loco al gym ¿Cuánto por todos Los vinilos? Si me dan 40 Se va por todo Se van Hay más de 50 Ahí creo ¿no? Más de 50 Deben haber ahí ¿no? Deben haber como 100 Deben haber como 100 vinilos En esa cajita ¿Cómo están los pibes? Decía por ahí Desde Uruguay Ribera Peñarol Sí Vamos el mancha hoy La vez pasada El partido De la semana pasada Lo escuché por la radio Porque bueno Como andamos allá en Miami Andamos la vuelta Pero hoy sí Hoy me voy a sentar En el sillón ¿Vieron? Sentadito ahí Tomando una chela Como José Como José Claro Costadito Mirando el mancha Bien manso Porque creo que me lo merezco Creo No sé Capaz que no Y si no lo voy a hacer igual Me gusta la remera De Rook Racks Que tenía el vale Contale ahora La señora está hablando Por teléfono con alguien Y le está diciendo Que venga Que tenemos de todo Un poco para vender Ah ¿Escucharon lo que dijo el Cheche? La señora está hablando Por teléfono ahí Y Pasa que a veces Hay que tener cuidado Porque capaz que entiende El español Y le está como Comentando Que tenemos de todo Para vender Que vengan a Que vengan a ver Que hay de todo Saludo Saludo de La Pampa Hola chicos Lo miramos familia Saludo de Río Cuarto Córdoba Nos mandan saludos Mira Mira estos saludos Franco Vicky Y Luli Saludo grande Gracias Karen Masi Si creo Karen Masi El Falun no lo venden El Falun no se vende Saludos para José Facu Kevin Y Se me fue el último Marchó el último Facu José Kevin Y el último Se causa un saludo Pobre Ah y Ragnar Ahí apareció Ragnar Que nombre raro Creo que es Ragnar ¿No? El Cheche diseño Diseño gráfico Él lo diseño Gracias Gracias Que raza es el Falun El Falun es Bulldog Americano Para el corte de pelo No ayer no tuve tiempo Para nada Y bueno Hoy tenía ganas de ir Pero Como estamos acá Y eso Pero si si En cualquier momento Vuelan las chapas Falta en medio El tanque Y unos choris Se imaginan Una buena música Acá Un Fernet Un barbecue Acá Y total Estamos de la casa Y que sea Lo que Dios quiera Me trae una sillita Creo Para acá arriba Para hablar con ustedes Un Mateo del Cheche ¿Qué se llama Mateo del Cheche? Saludos Emita 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 1200 Saluda Dice Juárez Saludos Ragnar Ragnar Nombre vikingo Ragnarok El único que me lo conozco De Ragnarok Es a Thor La tercera Grande Cheche Ponen por ahí William A mi novio No sé qué No sé Pongan ¿Qué decía por ahí? Se van Se van los comentarios No llego ¿Cómo hacemos Por los vinilos? Decían por ahí Saludos De Mendoza Argentina Saludos de Rosario A ver ese comentario Que ahí Acá miren Este miren A ver Para Lu 3Dop A ver A ver Vamos a ver Que dice Ahí ya lo agarré acá A ver Que dice Vamos a ver Saludos Los Pochi Desde Murno Buenos Aires Argentina Son unos grosos Saludos Saludos Al Diego La Daniela Y el Falun Como siempre Desde varios dispositivos Para sumar vistas Y me gusta De verdad Mucha Mucha Muchas gracias Siempre Yo decimos Con el Cheche Pensamos ¿No? Cómo A ver Cómo les puedo explicar Porque yo soy medio Lo siento Pero me cuesta Explicarlo ¿Vieron? Pero cómo Todo ese cariño ¿No? Que nos Nos tiran Es lindo Es lindo Por ejemplo Una vez Siempre pongo Como un ejemplo Que bueno Hubo como unas semanas Que no compré storage Y bueno Y quiera o no Yo que se me 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 pongo un poco mal Digamos Porque Más allá de eso O sea Si me gusta hacer los videos Todo Me encanta Algo que me gusta Me gusta compartirlo Pero también es trabajo ¿No? Y Y bueno Y claro Y me pongo mal Así porque Claro No agarro nada De eso Estoy como Como que yo Que se quiera ¿O no? Uno tiene que trabajar ¿O no? Hay gallina Enfrente Si está en la gallina Este Uno tiene que trabajar ¿No? Y Y bueno Me acuerdo que hice un post Porque tampoco Para no desaparecerme mucho No es que me desaparezca Pero bueno Se puede subir un montón De contenido Digamos Porque Siempre andamos la vuelta Haciendo cosas Pero bueno Hice un post Ahí Diciendo que bueno No había podido comprar Que no sé qué No sé cuánto Y Y Todos los mensajes Los comentarios Voy a ver la batería A ver cómo estamos Ah Está muy bien Está cargando Todos los comentarios Que decían Vamos arriba Vale No pasa nada Te apoyamos Estamos acá Y me acuerdo que ese día Claro Estaba medio mal Por eso mismo Y cuando empecé a ver todo eso Como que hecho chazo Así que Me relevantaban el ánimo Y ya estaba como loca Como loca Como loca Ya estaba como loco Como loquita Estaba como loquita Y Me puse hecho chazo ese día Dije Está mañana voy a agarrar uno No sé qué Y sí Al otro día Así mismo fue Agarré Creo que este Que es el que Que le puse el título Me compré una casa O el apartamento Uno de esos Y encima salió re bueno Yo qué sé A ese también capaz que Los vecinos no se molestan Por poner eso Nada No 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 pasa nada Aparte re tranquilo Acá Aparte de última Bueno le voy a seguir Terminando la historia Porque quiero hacer todo Y no hago nada Y bueno Y nada Eso como que capaz Que a veces Va todo mal Pero Después se pone bien La vida misma Capaz Yo qué sé Es como todo Creo que todos Tenemos día bueno Día mal Pero bueno También sentir ese apoyo Es como que Te re levanta el ánimo Está bueno Bueno ahora voy Con el tema De De que si los vecinos Se molestan No 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 Es mal Al contrario Yo creo que Se puede Sí obvio Se puede sin problema Y creo que Hasta está bueno Algo distinto En el barrio Porque es tan tranquilo Igual no todos los estados Se puede hacer Un garage sale Así libremente Bueno no sé Si me escuchan Ahí A ver Dale Mandale Le estaba diciendo Hola Le estaba diciendo Que Bueno dale Arma un mate Le estaba diciendo Que Que en todos los estados De Estados Unidos No se puede Armar garage sale Así como si nada Acá en North Carolina No te piden permiso Es libre No hay ningún problema Pero hay lugares Como por ejemplo Miami Que no se puede Tenés que pedir un permiso Al estado Que es toda una tranza Para pedir un permiso Pero bueno Nada Este Acá se puede Por suerte hacer Sin ningún problema La ley lo permite Y Y nada Y creo que A los vecinos No le molesta Para nada Es como dice Lo vale Es algo distinto Que nunca sucede Es más Hay uno que Hay acá Que lo hace Pero está tipo Lejos de acá Como 3 o 4 cuadros Hola Hola cuántos años tienen Yo Cheche Tengo 30 Y mi hermano 28 Falta de demostración Del Cheche en skate Tendría que Tendría que Ustedes me ven así Pero soy un Prueba andando en rollers Y bueno en skate No tanto Pero me gusta Andar en skate Es más Acá en el garage Tengo Tengo Todas las cosas guardadas Chicos Saludos de Salinas Saludos Torres Santiago Saludos de Entre Ríos Argentina Saludos Hola chicos Dice Alejandra Almeida Saludos Saludos para Nadine Que hoy es el cumpleaños Feliz cumple Nadine Vamos a escribir Todos ahí Feliz cumple Nadine Feliz cumple Nadine Feliz cumple Nadine Le mandamos un beso grande Y espero que pase Súper bien su cumple No No mandamos a Uruguay Directamente no mandamos Fuera del país Por un tema de Papeleo de aduanas Y todas esas cosas Lamentablemente Si es por nosotros Lo rearíamos Porque está buenísimo El tema está que Las sabanas son Bastante complicadas Gente Bueno Nosotros en la experiencia De haber mandado cosas A Uruguay Este Nada No tenemos buena experiencia No nos ha ido bien Entonces por un tema De Tiempo Dinero que hay Por medio Y todo eso Decidimos no hacerlo Y está No, no No vendemos afuera Solo dentro de Uruguay Carla Sarno Muchas gracias Feliz cumple Nadine Hoy es el cumpleaños de Nadine Y le puse a la gente Que digan Feliz cumple Nadine Y todos están escribiendo Muchas gracias A todos los que están escribiendo Feliz cumple Nadine ¿Cómo se llama? Nadine Nadine Que buen nombre A mí quisiera copiar a Nadine Le gustan las carreras O miran A mí no A mí sí Al Valle le gusta No, miro mucho Pero me gustan, sí A mí en realidad La velocidad me genera Mucha adrenalina Pero No soy muy copado De mirar Carreras Por ejemplo Fórmula 1 Y eso que sé que hay gente Y es todo un mundo Que le gusta A mí no Bueno, cuando estábamos en Miami Había Una vez al año Creo que es No sé El año pasado estuvo ahí Cerquita de casa era Y ni corte Porque sinceramente No me Dorma García Hice el M Pero bueno Norma Se me fue el mensaje Perdón Pero está Nada No, no No soy muy fan De las De las carreras Quiero en un garage Sale Sí, no anda nadie Pero No es por nada Pero hemos hecho más que la feria Estamos vendiendo bien Así que Con la poca cosa que hemos vendido Vamos bien Hola César Claro Antes de estar al Santo botón Contale a los que recién están conectando Cómo fue todo Somos 1139 conectados Y para los que están recién conectándose Y ven este Despliegue de cosas Resulta que nada Este fin de semana Y el próximo fin de semana No No pudimos conseguir puesto en la feria Porque Porque tal Lamentablemente No lo conseguimos ¿Qué pasa? Nosotros cuando vamos a la feria Cada dos domingos Tenemos que ya dejar reservado Para los próximos dos domingos Y así vamos como la cadena del puesto Siempre dejando reservado Como el fin de semana pasado Nos fuimos a Miami No tuvimos la oportunidad De ir a alquilar Los dos fines de semana próximos Para ir a hacer feria Entonces nos quedamos impuestos Al quedarnos impuestos Y tener tantas cosas Ayer estábamos con el Vale Yendo a buscar un storage Y le digo al Vale Ya que este fin de semana No tenemos feria Voy a hacer una prueba La próxima O sea el próximo fin de semana Va a hacer una prueba Ya va a ser tipo Más organizado Y nada Decidí como tirar unas mesas Ahí Y poner algunas cosas Y ver qué pasa Después hice un poco De publicidad en Facebook Este Para mover un poco de gente Acá alrededor Y nada Yo que sé Hemos vendido ahí bien La verdad que hemos vendido bien Ya mañana vamos a estar Un poquito más organizado Con gazeos y cosas Porque tenemos todo Para armarlo bien Esto era medio prueba Y el otro fin de semana Que no va a estar el Vale El Vale se va a ir Este Se va con papá Ahí a unas vueltas Este Voy a estar con mamá acá Que me va a venir a ayudar Mismo mamá va a traer cosas De ella De su storage Porque ella Mamá Mis padres también hacen storage Y vamos a vender ahí Entre los dos Vamos a hacer un garage Un gran garage sale Este Y va a estar bien organizado Justo hoy en mi En mi canal Le subí un video Que decía Si querían que haga un video Para mostrar bien Como es todo el proceso Así que bueno Nada La semana que viene Voy a estar grabando Un buen video Y como va a haber Más publicidad Voy a meter más carteles A la vuelta Y todo eso Este Nada Seguramente haya Un poquito más gente O no No lo sabemos Pero bueno Con la gente que ha venido hoy Con las pocas cosas Que se han ido Hemos vendido más que la feria Así que estoy contento Con el resultado También probar Es probar exactamente Salir un poco De la zona de confort Porque cada uno También está acostumbrado A la feria Que se sabe Que vendemos seguro Y eso Esto es algo nuevo Pero antes de estar Al santo botón Nada Probamos esto Y estuvo bueno Saludame a Silvia Fernanda Guido Gran seguidora Es León León Nicaragua Así que saludos Por ahí Hay que luchar la gente No queda otra Feliz cumple a Selene Feliz cumple Selene Saludos a Danis Saludos a Danis Marvin Benita Dice hola Hola Saludos Martín Silveira Nelly P Abregu Hola a todos Llegué tarde ¿Cómo están? No llegaste tarde Nunca es tarde gente Estamos acá Anuncian en grupos Sí Bueno Ayer cuando hice la publicidad En Facebook Yo tengo un montón de grupos Como también vendo en Marketplace Algunos ya saben De los que están conectados Que vendo en Marketplace Lo voy a mostrar Yo en Marketplace Bueno vendo en Marketplace Perdón Y hago tipo Un resumen De lo que vendo en la semana Y lo grabo para Youtube Le voy a mostrar acá Cómo son los videos O las portadas Son este Miren este es mi canal Para el que no me sigue Puede ir a seguirme Estos son los videos De las ventas semanales Este Este Y hay uno más por ahí A ver si se ve ahí Bueno ahí se ven Entonces qué pasa Como Vendo acá Desde Desde casa Estoy en muchos grupos De Facebook En muchos muchos grupos De Facebook Y lo que hice ayer Fue crear un evento Que íbamos a estar haciendo Este garage sale Y compartí en todos Los eventos esos Ahí Es más Les voy a mostrar Cómo se ve el evento En Facebook Y nada Lo compartí ahí Para que Para que le llegue La gente local Y para la próxima semana Lo que voy a hacer A ese evento Le voy a poner capaz Que 10 dólares De publicidad O 20 Que es lo que me sale Un puesto en la feria Y eso hace que Lleguen a mucho más personas Así que Voy a estar ahí también Metiendo eso Por todos lados Pero sí La semana que viene Ya voy a hacer Mucho más publicidad Y vamos a estar acá Como más Vendiendo A full 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 La semana que viene Sí Se pica Se pica la venta Encuentro el evento Aparte de la casa Imaginate Sí Yo ayer te lo mandé A vos al evento Sí Pero no lo encuentro ahora Pero está en el celular No, no Pero estoy buscando yo En el celular Al Diego Creo también ¿No? Sí Pero estaba En this week Fan group Acá miren Así Hice un evento En Facebook Ahí se ve Y ahí dice Tres que venían 27 interesados Más o menos Detallé lo que había Ahí Y bueno ¿Qué pasó con la parte de abajo De la novia de Chucky? No lo sabemos Nunca apareció Estaba así Verónica Barreto Dice Cinco mensajes Le mandé Ni uno me leyeron Perdón Verónica Somos 1118 conectados Están lloviendo Un montón De mensajes Y claramente No estamos pudiendo Leer todos Vamos leyendo A medida que podemos Así que nada Te pido disculpas Y espero que No te enojes No te enojes Manda de vuelta A ver A ver Te esperamos A ver Manda a ver No ya va a mandar Ya va a mandar Pero está Nada O sea Lo mismo que le pasa A Verónica Nos pasa con otros Mensajes también No es que lo hacemos Por gusto Ni que nos agarramos Con alguien O sea No es personal Con nadie Es solamente Que son muchas Personas conectadas Que agradecemos Obviamente Porque todo esto Es gracias a ustedes Y nada Intentamos ahí Mandar a medida Que podemos Por ejemplo Mira Tania Mandó como tres Mensajes seguidos Ahí Y recién ahora Logro Leerlo A medida que iba Viendo otras cosas O hablando Recién ahora Logro leerlo Y Tania dice Saludos desde la Patagonia Mi mamá los ama Así que Muchas gracias Tania Y saludos por ahí Saludos Uruguay Vamos el mancha Vamos Matías Vamos Peñalobelo Si se ve este Yo ya envié mil Lo mismo Que dije recién Manden 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 Y en algún momento Lo vamos a leer No es nada personal Con nadie Ni nada por el estilo Solamente Vamos leyendo A medida que podemos Saludos Bariloche Argentina Saludos Roxana Mejor de la casa Que el Pulguero Lo que tiene el Pulguero Es que Es como la zona Como lo que hablábamos recién Es un poco la zona De confort Donde ya conocemos La gente nos conoce Al principio en el Pulguero No vendíamos nada Ojo La primera vez que fuimos A la feria acá Cuando nos mudamos Hicimos No sé En re poca plata No hicimos nada Pero bueno Nada No llevamos a 100 dólares 20 creo 20 y poco Pero es como todo Pero es como todo Yo que sé Uno se acostumbra a eso Y ya sabe Tiene flujo de gente Ya la gente te conoce También ahí hacemos el dólar Que nos sacamos Mucha cosa chiquita de arriba Y nada Y el garage sale También lo mismo O sea Es eso Es probar Y capaz que con el tiempo Hasta funciona mejor El garage sale Que la feria Pero por ahora Nada Estamos probando Viendo cosas Saludos de Jun Uruguay Saludos Rosana Jun Ricardo Hansak Yo envié como 100 Enviase en veces más Ricardo Que en algún momento Lo vamos a leer Te lo prometo Bueno ya estaba Y te vimos ese Ya leí Ricardo Ya te leí Ya te leí La queja De que no te leí Ya te leí Mirá Dale al falu Que conteste Saludos para Toda la familia de Estora Saludos ¿Tu papá tiene canal también? No mis padres no tienen canal Hola Susana No mis padres no ¿A quién pondríamos Si tuvieran un canal? ¿Quién saldría? ¿La Daniela? O el Diego capaz No el Diego Mamá es como más tranquila Mamá es tímida No leo El Diego sí tiene tremendo rostro Éxitos en la venta Gracias Ponete los roles Y muestra tu magia Le voy a mostrar un videíto nomás Pero no voy a poner los roles Ahora Le voy a mostrar un videíto A ver Si encuentro un video De en rollers Ya Ya te lo muestro Pero no No voy a ponerme los rollers ahora Ponerse los rollers Es todo un tema No es tan fácil Ponerse los rollers Así como si nada Y de última ¿Saben lo que hacemos? Bueno Pasa que ahora Los vecinos nos siguen ahí Pero Voy Le manateo una gallina Y la tiro a la olla No hay que ver Los vecinos nos siguen Dice Pero igual lo dijo ¿Qué? Que dijiste Los vecinos nos siguen Pero igual lo dijiste Pes que joder Está todo bien Pero una gallinita Para el falu No vendría mal Un pollito No mentira A veces cruzan para acá Y el falu las mira Allá andan Bueno no encuentro un video Ahora en este momento Pero nada Ahora que se vino el calorcito Voy a empezar a salir A andar más en rollers Así que ahí seguramente Van a ver En la magia de los rollers Tampoco es que soy un profesional Solamente Intento ahí Hacer un poco de De movimiento Son las 1 y 46 1 y 46 de la tarde Desde North Carolina Aproximadamente Unos ¿Cuánto? Unos 22 23 grados Hay 20 grados 20 grados Turno Ahora aparte tenemos Una sillita También le voy a mostrar Lo que es ¿Cómo se dice? El estudio El no El stage El switch Miren esto Miren Les voy a mostrar Porque ustedes Tienen que saber Todo Todo Tienen que saber Miren Estamos ahí mateando Y miren Una sillita sola Tenemos acá Y nos vamos turnando Nos sentamos un rato Cada uno Y hablamos Pero bueno Le decía que No sé Que le decía Que pongan me gusta Le estaba diciendo Sí Le está diciendo Que pongan me gusta Vamos peñalbol hoy No Le estaba diciendo Que A ver Que voy a A vender A ver Les decía Que Que les decía No sé que les decía Voy de vuelta Que bueno Que es así Gente Es así Hay que lucharla De alguna manera Hay que darle Si no Se complica la cosa Como todos Creo Todos andamos En la lucha Yo que sé Capaz que lo único Que nosotros No sé Como que Estoy reflectivo Reflectivo No Reflexivo Bueno Algo así Creo que todos Andamos en la lucha Así que bueno Que nada Que Lo único Capaz que nosotros Ustedes Nos rean Para adelante Pero bueno Todos andamos ahí En esa gente Es así Hay que pelearla De una u otra manera Bueno Yo por ejemplo Antes de hacer esto Por ejemplo Tenía otro trabajo Y también Le metía Le metía como loco Para salir adelante ¿No? Y así con todo Siempre le trato De meterla mejor Dale A poner más Más para acá Más para el solcito Digo para el solcito No para la sombra Porque se me va a explotar El celular este A ver Cómo estoy de carga Opa 11% ¿Quién es Daniel? Daniela Es la Pachamama Daniela La madre de nosotros ¿Ustedes Qué dicen? Lavan la ropa Que revisan Sí la lavamos Pone policía En Facebook Locales Sí sí Es que sí Es que fue todo improvisado Fue desde ayer Que fuimos Quisimos ir a rentar El puesto En la vía Y bueno Algo había que hacer Esperando para ver El carbonero Claro No cocinaron todavía No hay guiso de ayer Todavía Ahora lo calentamos ¿Sabes cómo va? Está zarpado el guiso Salud en Pinamar Argentina ¿Quién es Daniela? Daniela es la Pachamama Daniela es mamá Hola Botija Capaz me perdí Pero si no Qué bueno sería un video Contando la historia de ustedes Y cómo terminaron aquellas tierras No, no Nunca lo hicimos Lo podríamos hacer Sí, obvio Está buena esa idea Yo no quiero que leas mi mensaje Es buena esa, ¿viste? Bueno, bueno, bueno ¿De qué trabajabas? Yo trabajaba Hice todo un poco Pero antes de esto Lo de storage Estaba trabajando con una Una diseñadora ahí Así como me ven Hacía de todo Daniela es tu mamá Daniela es la Espera Daniela es mi mamá Daniela es mi mamá Hagan un post Contando preguntas Es buena esa, sí Un día la vamos a hacer Contestando preguntas Alto Guiso Se sabe Saludame a Silvia Joana Cincnero Desde León, Nicaragua Hola, Siu Ramiro Desde Salto De Paso de los Toros Por ahí No Ahí quiere Bueno, sí Me mando un saludo De Paso de los Toros Pero en realidad decía Desde Paso de los Libres No sé por qué pensé Que iba a ser Paso de los Toros Lee el mensaje para Fede No sé qué mensaje es ¿Cuánto vendieron ya, chicos? Deseo que puedan vender Ahora le decimos la ganancia Pero vamos más que la semana Vamos más que en la feria El jueves Vamos mucho más Viven solo de los Toros Y de las ventas Claro Saludo de Vivi y Walter Saludo de Uruguay Ali y Claudia Ustedes Dos Ustedes Son ustedes Dos solo De hermanos Sí, somos nosotros dos nomás Deseo lo mejor Y que tengan buenas ventas Muchas gracias Diego y Daniela Son los padres De los chicos En la mesa Tienen que agrupar Y poner cosas Por valor Ejemplo Un dólar Cinco o diez Con carteles No, pero yo creo Que con los carteles Sí, sí También es verdad Yo soy más de que prefiero Que pregunten Y ahí negociar Que poner un precio fijo Pero Pero bueno Sí es bueno también Dice Norma Gracias Daniela es mi suegra Por ahí Saluden a Vani Que mira Desde Villa García Uruguay Vale ¿En qué te gustan más? Mustang o Camaro Me gusta más El Dash El Dash No, mentira De esos dos Me gustan capaz Cuando estaba en Uruguay Mira, le voy a contar Cuando estaba en Uruguay Habían un par de Camaro En la vuelta Y me gustaban Pero no había Mustang Y cuando estaba Me vine para acá Y eso Y acá Está lleno de Mustang Camaro Y eso Y me gusta más el Mustang Sí Ah, bueno Es más Tengo un amigo El Chato Le vamos a dar un saludo Grande al Chato Que tuvo un Mustang Y también Era tremenda nave Encima era Era manual Y buena nave Buena nave Salud a Argentina Buenos Aires José Carlos Paz Lo miro siempre Qué lindo auto que tenés Bueno, muchas gracias Walter Solo dos multifunción Vale Y hay que hacer un poco de todo No aguante el Dash Ahí le está explicando ahí Qué onda Con el garage de hoy Va a ser claro No entienden nada Los vecinos Y acá es re tranquilo No anda nadie Vieron que En todo este rato Que estamos conectados Que pasaron dos autos Música Es cultura No te hacen problemas Para mandar Vinilos a Uruguay No sé si fue una pregunta La Dodge Ram Fue hasta haría buena Una Dodge Ram Bueno, ahora la nueva Que es La Dodge RXT O algo así Va, qué nave esa Pero qué mierda Vale un huevo Antes de De gastar En una camioneta Así tan cara Me fui a comprarme una casa El auto ese Lo compré Porque bueno Justo se me dio Una oportunidad He usado Lo compré usado Tampoco no lo compré nuevo Y bueno Justo yo estaba trabajando A full y eso Y bueno Lo pude pagar Pero No compraría otra vez Un auto caro Con él Compraría una casa El auto después Sigue siendo un auto Sea de mil O sea de diez mil Te va a llevar el auto Obvio Capaz que es para tirar facha Pero Qué facha Ni facha Te voy a dar facha La mujer me llegó para adelante Dijo que lo hagamos Todos los fines de semana Que después que lo empiezan a conocer ¿Viste? No, es súper bien Y sí Y que a la gente le encanta Los parás Y sí, obvio Bueno, ella vino sin plata Ahora Tipo a chusmearme Y sí, claro Vio de allá Y vio ahí una Una estatuita Que le gustó Y le dije que la lleve Y después me entregué Y sí Y sí También eso Es lindo también Un poco Salud a Argentina Y dice Guys An idea To put up a dollar sign on And set up a box of dollar things What do people pull out the toys Teresa dice por ahí Es verdad Una idea de poner una caja Con juguetes y todo a dólar Es verdad, sí El vale en bici ya tira facha Esa Ya comieron, gurise Yo voy Entro acá Es que entro ahí Me calenté guiso Y voy comiendo ahí una cucharada Y salgo para afuera Quería salir a comer acá afuera Bueno, iba a ser esto Estábamos ahí con el cheche Sentado acá abajo Bueno, antes que se fueran Todas las sillas Eso que estaban Acá había una silla Que recién se van conectando Acá había unas sillas Ahí había una silla Unas mesas Eso de vidrio Que se vendió Y estábamos sentado ahí Y le digo Oh, cheche Si prendo un rato el video No sé qué más A ver qué onda Para contar un poco En qué andamos también Y también yo pensé Que iba a hacer algún video O algo Y tampoco le iba a quemar El video, ¿no? Y uno dice Sí, obvio Mandale ahí No sé qué Y bueno Y ahí, bueno En todo eso Agarré Y yo me estaba calentando guiso Entonces Dale Le dije la idea esa De prender el vivo Y Y me volví el guiso En el microondas Y ahora está re frío Pero bueno Cada vez que entro Le doy una cucharada ahí Y salgo como loco Mil cien me gusta Vamos Vamos arriba Gente, ¿verdad? ¿Conectados cuándo son? Y conectados Somos Mil ciento veintisiete Conectados Precisamente Qué bien Qué bien, gente Qué bien A ver dónde vive la señal Le voy a mostrar A ver ¿Dónde va? No, ya entró Ya entró Era donde está la camioneta roja Ah, miren Miren dónde Desde allá No vio la señora Miren La vecina Donde está la camioneta roja Miren Esa camioneta roja Que ven ahí Desde ahí nos vio Y vino a chusmear Dice ahí Bueno, nos vio para adelante Y eso que hagamos Más seguido Que acá no lo hacen Y eso Y es verdad Hola Dice por ahí Le va a ir mejor ahí Dice la Daniela Se conectó a la Daniela Gente Ahí ¿Quieren saludar a la Daniela? Aprovechen Aprovechen a saludar a la Daniela Que anda ahí Se camufla Entre los comentarios Pero Pero está ahí la Daniela Así que Bueno Hace poco Hicimos un sorteo Que Hola Daniela Que la La ¿Cómo es? La La consigna La consigna Del 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 sorteo Era poner Hola Daniela Y Y el video ese Llevo como a más De diez mil comentarios Y Por ver todo eso Hola Daniela Este Bueno Gente diciendo Bueno Los felicito Por los hijos que tienen Todo Eso está bueno Por lo menos Si el día de mañana Me voy con papá Dios Ahí le voy a dejar un recuerdo A la Daniela Mirá Daniela Mirá lo que hicimos por vos Que diez mil personas Te saludaran Jeje Saludos Daniela Bueno Los vecinos De acá al lado también Los de ahí Se llevaron una tele Hola Daniela Hola 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 Tocaya Hola Daniela Y bueno El Diego también No se olviden del Diego Si no se va a poner celoso El Diego Me va a mentir ¿Para cuándo sale el vivo Del vale? El falu que está con mamá y papá Claro El falu mira la tele Si, si Es verdad Bueno Ayer Estaba mirando el video Y el falu se veía en la tele Y se miraba Es re gracioso Se miraba en la tele Gente Es increíble ese perrito Y bueno Ahora está allá Está riziendo mismo Como loco Arriba el Diego Hola tío Diego El Diego es el joyero El uno Claro El Diego el joyero Bueno Igual aunque Aunque Parezca que Como que El Diego fue el creador De todo esto Va No de los videos Todo Pero fue el que dijo El Diego cuando éramos chicos Nacía a mirar los programas De los stories Y todo eso Y bueno Y siempre Siempre le encantó eso Al Diego Y Y bueno En la pandemia Una vez me dice Yo quiero comprar uno No sé Qué mal El Diego Estábamos con el Diego Allá en Miami Estábamos los dos Y bueno Y arrancamos con el Diego Ahí Empezó a comprar como loco Y un día le dije Y yo lo quiero grabarle Quiero Quiero compartirlo con la gente Porque algo es lindo No sé Está bueno En casa Todavía No dejo de sorprenderme No No sé Y bueno El Diego fue el creador La mente maestra Fue eso mismo Gracias por ayudarme Yo soy medio canario Gente Medio Medio bruto Así para hablar Pero Pero ustedes me entienden Creo Hola chicos Bueno Es así gente Daniela Saluda al Diego Ah Cuando Cuando un video Desde acá Mirando al Mancha Como reaccionando Me gustaría tener como un canal De reaccionar cosas Porque me encanta A mí Y me gusta Como navegar por YouTube Y Y ver videos Comentar Eso me encanta El Diego es el uno Ah El Diego mismo se pone el uno El Diego mismo se puso que el Diego el uno Ahí lo tienen ¿Vieron? Imagínense Al Diego con un canal Saludos Daniela No sos bruto No sos bruto Sos auténtico Y eso se agradece Jeje Ah no Como que bruto No mentira Lo dijo bien Muchas gracias por eso ¿Cómo se llama el lugar donde viven? North Carolina Más conocido como Carolina Más conocido como Carolina del Norte Tú sigas así Vale Hablando desde el corazón Muchas tus bendiciones Muchas gracias Te compro los vinilos Acá están ahí Los tenemos los vinilos Pasen Pasen por acá Saludos Diego Interactuada la familia entera Ah estamos todos conectados acá Sos medio medio Susana Jiménez Jeje ¿Qué tiene Susana Jiménez? Echale agua al arbolito No Está vivo Pasa que El frío lo secó Pero está con vida El 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 arbolito está Ya no quiero más jefe Ya párale wey No Estoy cansado jefe Así como el meme ese Hola Leé Me dice Por ahí ¿Cuánto sale Un alquiler ahí? Y depende 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 si querés De 5 cuartos De 10 cuartos De un cuarto De ningún cuarto De 3 baños 2 baños Depende de la zona ¿750 dólares? Sí 700 Como mucho Un cuarto Te voy a rentar No Un apartamentito chiquito Sí Pero ya ni eso Creo Capaz que Sí Capaz que conseguí Un apartamento Por 700 Pero Ya no existen Esas cosas Y de ahí Para arriba ¿No? Pero Pero sí Más o menos Ponele que lo mínimo 700 Que no Para mí Más o menos Saludos Saludos De Lagomar Yo viví en Lagomar Gente En la salida 20 Viví en la pensión Ahí Fue Fue Viví un año De una pensión En el En el kilómetro 20 Ahí En Lagomar Norte Lindo Linda La pensión La verdad Estuvo buena Eso re chistoso Hola Saludos De Carmelo Uruguay Y está muy intacto Los 100.200 conectados Qué bueno gente Qué bueno la verdad Sos hermoso Son Hermosos los dos Como persona Me encanta mirar su video Gracias Sandra Ya conocen a todos los vecinos Dice Jessica A ver Los de acá Son latinos Los de ahí Un poco entreverados Son varios Pero Son latinos también Y después Todo americano En la vuelta Va Americano no O sea Un poco de todo Pero casi Todo sí Más gringo Y esas cosas Y está todo bien Con los vecinos Bueno Es re tranquilo Acá igual No O sea Y nosotros También somos tranquilos No es que tampoco Vendan al Tony Es tiempo de un camión Estaría lindo Un camioncito Pero bueno Vamos a ver Porque a veces También te salva Miren Miren Paró Paró A veces también Hacer dos o tres viajes Eso es Te lleva tiempo O sea Y si es un verdadero viaje Que no te entren las cosas Por ejemplo Este último video Que no entraron los sillones Yo qué sé Y era una hora Caliquiera o no Y eran solo los sofás Verdad Pero Pero bueno No 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 A veces te come También Te sale Te termina haciendo Lo más caro Digamos La nada Hasta El tiempo Que perdés También Dice mi mamá Rosy Que son grandes hermanos Sigan así De trabajadores Y seguirán cumpliendo Sus sueños Siempre y para adelante Muchas gracias Fede Fede A José Se le rompió el cel Y te escribe De este Saludos De Agustín Bueno Agustín Muchas gracias Saludos Grande El Diego El Diego El Diego Dice No me olvido más El día que encontramos El vale En la volqueta En Miami Mínimo Un apartamento 1500 a 2000 Si de verdad Si en Miami Es re caro En Miami Es re caro Bueno una de las cosas Que nos mudamos de Miami Porque se estaba poniendo Demasiado caro O sea Estás viviendo como Como turista ¿Qué te pensás Miami? ¿Qué te pensás? Porque sos lindo Porque sos lindo Te vamos a bajar el sueldo No Estás equivocado Miami Solo porque sos lindo Y también en Miami Si Aguante Miami Me saludás Me llamo Amelia Claro Amelia Como que no Pregunta a mi mami Rosy ¿Dónde anda Falun? Anda con mamá Dani Anda con mamá Dani Si Hola Che Che Cheche Comprate unos micrófonos Peluches Así se escucha tu voz En las ventas Si Estamos de cuento con eso Es más Ya me voy a encargar uno Ahora termino este video Voy a encargar uno Les prometo Porque para los videos Está bueno Porque por ejemplo Si alguien anda Ya se escucha lo que habla Es verdad Ya terminamos esto Así le brindamos Buen contenido de calidad Mentira No no en serio Voy a encargar unos micrófonos Mentira Es más Lo podría hacer ahora mismo Pero tengo el celular Si no lo haría ahora mismo Y les muestro A ver le voy a mostrar Tengo la tabla Le voy a mostrar A ver cuánto sale el micrófono Esperen Dale Dale Los dejo Con la voz del locutor Y voy a buscar mi tabla Así compramos un micrófono Acá con ustedes Y ustedes nos dicen A ver qué onda Hola gente Acá volví Un ratito A contestar algunos mensajes Miran ahí para alguien La típica Primero miran desde la camioneta Un poquito Y después Si les copa algo Se bajan Y chusmean a fondo Hola Alex Cheche te queremos Muchas gracias gente Yo los quiero a ustedes también Pero en este momento Los voy a abandonar Porque vino gente Y... Ah vino la señora La vecina Están vale Vení Oh maná Ah es que se va a quedar Bueno Bueno Este que está acá ¿Querés te ayude? No No pesa nada No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El vendedor está contando de los facos. Ahora le dice. ¿Qué sigue? 30. Dice que les diga 30. 30 valió ese, 30. Las sillas creo que son del video que titulaste algo así como me compré una casa, ¿puede ser? ¿Qué silla? Las que se ponen acá. Ah, sí, ese sí. Sí, sí. Las que estaban acá, sí. A ver. A ver. iPhone 15, ¿no? ¿Qué iPhone 15? ¿Qué iPhone 15? A ver, miren los peluditos que ustedes dicen. 24 dólares. Pero yo tengo unos de esos. Pero no me gustó el audio como se escucha. Se escucha medio raro. Parece que está dentro de un tupper. Quiero algo que se escuche mejor. Pero andan por ahí 24, 49. Pero también pensamos dos, ¿no? O bueno, uno, pero no, dos mejor. Este, miren, nueve. Pero ese es más. Es por eso. Por no invertir un poquito más, ¿vieron? Se escucha medio más o menos. Es más, lo tengo ahí. ¿Puede ser que lo probamos? ¿Usted quiere que probemos el micrófono? Adentro de un tupper. Es que no sé. Ah, no tiene batería, creo. Pero ese micrófono es bueno, ¿sí? Sí. Sí, es bueno. No lo usaste porque a vos no te gustaba. A ver, a ver, lo voy a extraer. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás? Ni idea, ¿no? Está en los cajoncitos de color ahí. A ver, lo voy a buscar. Miren, lo voy a buscar y lo vamos a probar. Sí, prueben, ok. Bueno, no tiene batería. Lo voy a cargar un segundo. Los cargo un poquito y lo probamos. A ver. Porque yo lo probé para el Xbox y no pude. A ver. Hola. ¿Cómo andan? Abajo del piano, dice el Diego. El baile no sabe dónde están las cosas. Me pregunto a mí. Me cansé. Me cansé. Hay tantas preguntas. Ya sé, pero no me disgusta. Es este el micrófono. Este es. Está bueno el micrófono. En realidad el micrófono está bueno. Al baile no le gustó. En su momento. Y después no lo usó nunca más. Pero está bueno el micrófono. Es inalámbrico. Se enchufa acá. Este es el receptor con Bluetooth. Y acá esto te lo pones en la ropa. Tiki tiki. Y ahí se escucha. Lo que tiene que cargarlo ahora. Hay que darle un poco ahí. Un poco de batería. El tema está que el micrófono ese es individual. Por ejemplo, cuando hacemos videos. Si el baile se pone el micrófono. Todo lo que yo hablo, por ejemplo, detrás de cámara. No se escucha. Solamente se escucha el micrófono. El micrófono en el celular queda como nulo. Por eso también que no le gustó el baile. Porque en realidad yo hablaba atrás, ponele. Y no se escuchaba. Lo que hay que hacer es comprar el mismo micrófono. Pero con dos entradas. Con dos cositos. Y así sí ya se puede. Yo voy por dos años. Este mes, a fin de mes, el 24, cumplo dos años acá en Estados Unidos. Y mi hermano ya va por seis. Te va a dejar sin guiso el baile. No, no. Ya me aparté un platito. Ayer me mandó un guiso de poroto, gente. Porque qué pasa. Estamos viviendo los últimos fríos. Y yo soy fan de la comida de olla. Y ayer cuando vi que empezó a hacer frío de noche. Dije, ¿sabes qué? Tremendo guiso me va a mandar. Y me mandó un guisito de porotos con arroz. Hola, Juárez. Leeme. Ahí te leí. Ahí te leí, mirá. Somos hermanos, sí. Leé el saludo. Juárez, tenés que mandarlo de nuevo porque se fue para arriba y... Y se fue. Se perdió en la cantidad. Saludos, Carolina. Y Néstor desde Montevideo. Divino faluchito. Gracias, saludos. ¿Cuándo vas a cocinar para la cámara? Debería serlo. Debería serlo. Tendría que un día conectarme en un vivo. Y cocinar algo ahí y charlar con ustedes mientras cocino. Me re gusta cocinar. Pero debería serlo. Lo que pasa es que yo soy también medio como rompehuegos. En el sentido de que quiero que esté todo prolijo. Quiero que se vea bien. Entonces, como que siempre que voy a cocinar algo, pienso en querer prender el vivo. Pero digo, no. Porque la luz, que el ángulo, que esto, que se vea. Que cómo lo leo, no sé qué. Entonces está. Juárez dice, mi novio los ama. Los mira siempre. Muchas gracias, Juárez. Y bueno, un saludo para tu novio que no nos dejaste el nombre. Pero muchas gracias para él y saludos para ambos. Saludos de Puerto Madrid en Argentina. Salud. Antes de comprarle, dan las reseñas. Eso no falla. Sí, obvio. Eso es así. ¿De qué? De la... Sí. David se llama. Bueno, saludos a David. De verdad. Allá lo están bajando, ¿verdad? Mostralo ahí. Allá lo están bajando los vecinos. Vamos a dar un zoomazo ahí. Allá está el vecino con el mueble. Saca. Al toque. No es que me tiembla el pulso, gente. Es el zoom. No, es la cámara, ¿no? Sí. Todo tembleque era. El loco tembleque. Saludos de Valencia y dale agua al Valen para que bajen los porotos. Que no coma mucho poroto después anda a los pedos. Unos pedidos. Saludos de Chajarí Entre Ríos. Saludos. Éxito en las ventas. Muchas gracias. ¿Es mediodía? Sí. Acá son las 14 y 13 horas. Ya las dos, mierda. Sí. ¿Pasó rápido ahora? Entre pitos y flautas se pasó rápido la hora. Igual arrancamos como a las 10 acá. No, no hay media. No hay media. Bueno, te dejo acá para que vayas leyendo. Cambio. Rotación. Rotación. Ahí puse a cargar el micrófono. Qué onda. A ver si agarra eso. Me iba a comprar el otro online. Ah, bueno, voy a comprar el otro. Sí, viste. No, es que ya me olvidé. ¿Viste? Todo chamullo. Yo ya conozco esa. Chamullo de tesorito. No, no, a ver. Si lo ves ahora, no lo vas a hacer después. No, lo voy a hacer ahora. Ustedes están detestidos acá. Vamos a comprarnos buenos micrófonos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué hay. No, es que le mostré ahí, le mostré. O sea, es solo comprarlo nomás. Desde Monterrey. Estamos viendo el video de ayer de Cheche. Ahora el vivo. Flía. Muchas gracias a los que están viendo el video. Flía su verbie. Bueno, muchas gracias. Mientras los miro, relajo un rato. Saludos para las clientas de Ana de la Costa en Lagomar. Saludos. Hola, Vale. ¿Qué? ¿Qué vibra? No sé. ¿Cómo una llamada? No, no sé. ¿Qué será? Éxitos en las ventas. Tengo pensado en dos años ir a Estados Unidos. ¿Algún consejo? Ah, mirá lo que es. Es el Bluetooth del auto del vecino. Se ve que lo tiene el parlante conectado y se escucha desde acá. Se escucha como... Claro, parecía como que... Sí, como están llamando. Claro. Es verdad. ¿Viste? Igual yo no había escuchado, no había prestado atención. Pero sí, ahora que escucho, sí. Parece como que hay algo acá en la vuelta que vivir ahí el auto. Miren, yo le grabo al vecino. Ese tiene el Bluetooth conectado. Y... Y parece como que está a vivir algo acá. Pero no. Es el vecino ahí. Atendé, vecino. Atendé, dale. No seas peleador. Hola, chicos. Saludos para Katy, que ama a Falú. Gracias, Katy. No lo tenemos al Falú hoy, pero el Falú te manda un saludo también. Desde Uruguay. ¿A qué hora arrancaron hoy? No, hoy arrancamos... Porque el Cheche, el evento lo hizo ayer como que arrancaba a las 10. Y bueno, a las 9. Bueno, el Cheche andaba despierto de antes. Yo me levanté a las 9 y cuarto, por ahí. Desde las 7 está el Cheche despierto. Y bueno, y cuando yo ahí me desperté eso. Arrancamos ahí. Cheche ya estaba metiendo cositas. Pero sí, a las 9. Ponela, arrancamos a sacar cosas. Hola, Diego. Ponen por ahí. Hola, Valen. Saludos. Cheche anda descalzo. El Cheche piensa que está en... No, está bien. Sí, está re lindo cuando anda descalzo. Nada más lindo que conectarse con la Pachamama. Che, a Durgo le gusta Maradona. ¿Quién será Durgo? Me fui a comer y volví. Te fuiste a comer, volviste. Y los pibes seguían acá. En la misma. En el mismo ángulo. Aguante el manch. El mate. Estoy almorzando y tomando mate. Me hacen compañía, gracias. Bueno, Ema, gracias. Vos también hacés compañía acá. Le gusta contar plata al Cheche. Ah, el Cheche está como loco. Compro storage de Montedeo y ustedes lo revisan. Vamos 50 y 50. Ah. Sí, 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 dale. Seguro. Seguro, sí, sí. Claro, el trabajo más difícil lo hacemos nosotros. Ah. Te propongo 90, 90 a 10, si no, no. No, pero hablando de eso, en realidad es un montón de cosas. No, por eso, no, no. O sea, más de eso de que parece que lo storage, claro. Ayer también, bueno, el vivo, uh, hacen platales con el depósito, no sé, qué mierda. O sea, lleva tremendo laburo. No es solo ir y comprar y vender y ya está. Sí, sí, te voy a dar 50 y 50. Tenés que ir, revisar, que es la basura, que es la feria. No, también los gastos de gasolina, ir de esto y lo otro. Claro, ojalá fuera así tan fácil. Y sí, obvio. Les podrías mandar un saludo a mi papá, dice Dante, y a mi mamá, Luisa. Por favor, vale, siempre los vemos. Le mandamos un saludo grande a Dante, a papá Dante y a mamá Luisa. Hola, muchas gracias. Saludos a Tamara Álvarez. Saludos, Tamara. Todo laburo es sacrificio. Y sí, hoy. Hola, pone por ahí. Brandon, 70-30, última oferta. Tampoco. Hola, arriba Peñarol, hola por ahí. Brandon, buena, Brandon, ¿todo bien? Hola, hola, ya que ponés hola, hola, te decimos hola, Brandon. Hola, me voy a hacer un licuado mientras los miro. Qué rico, qué rico un licuadito, ¿eh? Qué rico. A ver, no vendría nada mal un licuadito. Es más que es un licuado. Bueno, pues le dieron manija, le dieron manija al cocinero. Se fue a hacer un licuado. No, bueno, no se fue, le entró para adentro. Mandarle saludos a Tamara. Ah, ya le mandemos. Igual nos manda vuelta a Tamara Álvarez. Saludos. Saludos a David Lescano, de Quilmes. Los ama, los mira siempre. Vamos. David. Saludos de Unquillo, Córdoba. Hola, en Valen, dice Federico. Saludos a Milú. Saludos, Milú. Saludos, Vale, dice Walter. Uh, ¿vieron eso? Saludos desde Formosa, Argentina. Voy para ahí. Cualquier cosa, si nos dicen, ¿me prueba el ventilador? Ahí ya está girando solo. Le digo, mirá, anda solo ahí. Miren, gente, mientras el muchacho Federico, Federico Tonarelli fue a hacer un licuadito que ¿Ustedes le dieron manija? Bueno, no le dieron manija. Alguien puso que iba a hacer un licuado y dio ganas de hacer un licuado. Le iba a mostrar un poco de la mercadería. La verdad, que para hacer una prueba, o sea, para, no una, bueno, sí una prueba, pero para hacer también así como improvisado, nada mal. Esperen que. Esperen que voy a, voy a hacer, le voy a mostrar. O sea, nada mal. Miren, a los que recién se conectan, les voy a explicar de vuelta de acá. ¿Cómo surgió esto? Acá. Miren, el barrio es tan tranquilo que me paro en el medio de la calle y puedo estar media hora acá que no me va a atropellar nadie. Uy, a ver cómo estamos de carga. Bueno, bien, bien, 22%, 22% de carga. Bueno, me chocan. Bueno, para los que recién se conectan, les decía que, ¿vieron que la semana pasada anduvimos por Miami? Bueno, esa semana no olvidamos de rentar el puesto. Va, no, no olvidamos, o sea, no lo íbamos a rentar porque no íbamos a ir, obvio. Y, y bueno, ayer justo, bueno, llamó el Cheche, no fuimos hasta ahí. Igual acá la feria es cerquita, son 10 minutos. Este, llamó y bueno, le preguntamos si tenían el puesto que, vamos siempre, ¿no? Ahí enfrente de la, del, del, de la fruta y verdura. Como ya siempre saben que estamos ahí. Y bueno, nos dijeron que no, ni que para este fin de semana, ni para el otro, que no, no tenemos. Entonces, bueno, ahí, yo qué sé, nos pusimos mal, ¿no? Porque, quiera o no, todas estas cosas, este, imagínense la semana que viene comprar otro. ¿Y dónde metemos tantas cosas? Oh, todavía siguen acá, obvio, no se fueron ni desaparecieron, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, tampoco, el no trabajar, porque quiera o no, es trabajo para nosotros. Y bueno, ahí nos pusimos medio, yo qué sé, te la bajo un poco, pero bueno, hay que inventar, ¿no? Y entonces el Cheche dice, no sé si de quemado, de inteligente, dice, yo voy a hacer un garage sales, voy a probar. O sea, yo qué sé. Y es más, hay gente que lo hace acá, hay un vecino, hoy le decía que por ahí en la vuelta, allá atrás, está todos los hoy domingos, no falla siempre. Y nosotros decimos lo mismo, decimos, o sea, siempre que pasamos decimos, no hay nadie, decimos. Pero, no sé, la gente está ahí, o sea, debe, debe funcionar. Y bueno, el Cheche ahí medio improvisado ayer armó como un evento en Facebook y eso, viste, un poco de publicidad, pero poco. No fue mucho, porque como era todo medio, medio de apuro. Y bueno, hoy nos levantamos ahí y empezamos a sacar cosas y eso, ¿no? Porque antes que estaba el pedo y eso, agarramos y bueno, sacamos acá un poco de cosas y pintó, ahora ya sale. Este, y bueno, pero nada mal, yo qué sé, ya damos más que la feria del juego, así que imagínense. ¿Ven? Y de la casa, ¿no? Acá, ponele si me hago caca, voy al baño, el Cheche ahora le pintó hace un licuado, se fue hace un licuado. Y de toda la comodidad de la casa. Y bien, bien de bien, la verdad. Y lo bueno es que también podemos sacar las cosas grandes y que esas cosas que nos llevamos a la feria y las vendemos acá mismo, ¿no? Miren esto, miren qué calidad, banana y arándalo. Uy, yo recién me clavé un guiso, pero no me importa. Y mate todavía, imagínense. Gracias por el saludo, vamos Brandon. A ver cómo está, a ver cómo estuvo. 10 puntos, licuadito de la casa. Si me hago caca, voy al baño. Claro, estamos acá de casa. Y bueno, también qué bueno, también un poco probar, ¿no? Probar. Es como todo, gente, hay que lucharla, ¿qué vamos a hacer? No nos tampoco podemos quedar... Bueno, el Cheche es más como... Que... ¿Cómo les puedo decir? Como que, a ver... Bueno, no sé cómo explicarlo. No hay mucho movimiento por ahí, dice Brian. Es re tranquilo acá. Se para un auto cada tanto. Pero el barrio sí, es re manso. Pero bueno, mañana hacemos otro poquito. Te sacamos acá de la casa. No, no vamos a quedar... Igual hay una feria ahí, como acá en la vuelta. Por ejemplo, en Charlotte hay una. Que es por llegada. Que va, llegá y bueno. Pero es como todo, yo qué sé. Capaz que va y no le vendés a nadie. Y encima pagás puestos y todo. Y capaz que estás de la casa acá y vendés más ahí que en la feria. Yo qué sé. Miren que está ahí, está el Chucky. Tienen que hacer muchas veces en la casa ahí. Y la gente se va acostumbrando. Claro, también eso. Después una vez que ya te haces conocer... Saben, mismo los vecinos, que siempre está acá. Y ahí es como todo, ¿no? Como mismo en la feria nos pasó. Las primeras veces. Y no le vendíamos a nadie, vos. Volvíamos re caliente para atrás. Y viste, triste también. Porque sí, fa, todo el esfuerzo, el sacrificio que hacés. Y decís, fa, no vendés nada. Pero bueno, yo qué sé. Capaz fuiste la otra semana. Vendiste un poquito más. Y así es como todo. Te va haciendo conocer. El set de uñas. A ver. Y bueno, y así vamos, ¿no? Yo qué sé. Y fue así. El Chechi dice, no, yo no me voy a caer al pedo. Fue como que... Que dijo, no, no, no. No me voy a caer al pedo. Y bueno. Hasta miren, hasta miren desde la casa. Miren quién está acá. Que nosotros decíamos que era una escalera. Hasta de la casa mismo, hoy sí pasamos los mil conectados. Imagínense. Lo que parecía un día malo, se convirtió en un mejor... En un mejor... Quirate un truco en el skate. Se convirtió en un día mejor. Más lindo de lo que se esperaba. Así que bueno, es así, gente. Yo qué sé. Parece fácil, pero no. Ellos coleccionan los Chechi. Coleccionan... Sí, coleccionamos Chechi. Y si no, le salgo a las 8 horas. No me importa nada. ¿Qué dicen? Re duro el Chechi. Está ahí. Está tomando sol. Y bueno, acá había un montón de cosas grandes. Miren el espacio que quedó acá. Vacío. Mañana ya sacamos nueva mercadería. Y sí. Más respeto, Chechi. Más respeto, Chechi. Bueno, y dejo el celular por acá. ¡Wow! Miren el set de nosotros, como ven. Es re gracioso porque... Miren, miren esto. Yo dejo el celular ahí. Y nos vamos turnando. Se sienta uno, después se sienta el otro. Es así. Es así, gente. O no, capaz que no. Capaz que no es así. Pero bueno. Es como nos sale. Es como vamos improvisando en la vida. Choques a veces bien, a veces mal. Pero, por lo menos... Por lo menos vamos ahí. Vamos. Vamos luchándola. Y también gracias a ustedes por el apoyo, eh. La verdad que... Siempre digo, ustedes son los más también, ¿no? Todo el apoyo. Pone música, ¿vale? Es que se corta el vivo, si pongo música. Tranquilómetro. Ahora hay como 20 y pico. Está calor hoy. 22 grados. El Chechis hizo un balde de licuado. Al toque se lo hizo igual. Y quedó bueno. Imagínense, yo estoy mezclando guiso, mate y ahora un licuadito. Menos mal que estoy desde la casa, ¿viste? Imagínense si me agarra así en la feria. ¿Qué es un licuado? ¿Cómo que es un licuado? Ahí, mirá. Este es de banana con arándanos y leche, creo que dijo el Chech. El baño contigo es... Batidos de fruta. Eso mismo, claro, batidos de fruta. Vale, mandame saludos a Susana. Miren si se va la tele grande y coronamos, eh. Manden suerte. Pongan suerte, suerte. Que se vaya la tele. A ver. Que entre todo... Que entre todo... Manden suerte, manden suerte. Que capaz que se va la tele grande esa. Ahí coronamos, ahí ya está. Ahí que se vaya... Le voy a decir. Que se vaya a cagar la feria. No, mentira. En adelante la feria. Está de mal la feria. Yo estoy... Yo estoy tomando mi licuado. Suerte, suerte. Por inodoro. Suerte. Gracias, gracias, gente. Dijo que lo va a pensar. No sé qué le va a decir a la no sé quién. Debe ser un éxito. Ya me metes a tele. Igual está publicada, obviamente, ¿no? Está en internet. O sea, si no se vende hoy, seguramente se va a vender esos días. Porque ya hemos vendido tele así. Vale, está en la media. Claro. Yo estoy sentadito acá en la media. Barra en color. Corre al baño. Todavía no. Todavía... Todavía estoy bien. Ah, mirá, agarró el triciclo el niño. Miren, miren. Se llevó la otra, ¿verdad? ¿Se va a llevar eso o no? No, no, no. Creo que el niño agarró el triciclo, chiquito. Ahora lo dejó. Llama al plomero después del baño. Mientras trabajo, más en compañía. Muchas gracias. Ya me suscribí. Grande, Brandon. Compartí, compartí, Brandon. Así se suscribe más gente. Vayan a ver todos los videos. Hagan maratón de tesoritos. Ah, te olvidó el cheche. Video nuevo que lo subió hoy tempranito. No me levanté manija. Hoy se levantó manija y... Y de tempranito nomás subió... Subió un video. Saludos de Tierra del Fuego. Gracias, Kevin. Me llenó el coón. Ahora seguimos con el mate. Terminamos... Yo estoy lavando ropa y con el cerro al lado mirando. Gracias, NASA. Ahora seguimos con... Ya vi el video del cheche. Ahora seguimos con el mate. Valen, ¿qué hacen con los chumbos? Los pasamos a coro, los chumbos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Acá en Chaco es un infierno. Saludos desde Ushuaia, querido. Gracias, Pablo. Ay, bueno, gente. ¿Cuánto vamos? Una hora 37, creo, ¿no? No, más, creo, menos. No sé, como 137 minutos de... 137 minutos vamos a ver. De vivo. Que me invita a pescar el Diego. Creo que al Diego no le gusta pescar. No sé si está conectado el Diego ahí. Que ponga, pero creo que no. Es más de ir a cazar el Diego. Pero eso antes. Ahora ya creo que ni eso ya no le gusta cazar. Regresé. Recién volvió la luz en Santa Fe, Argentina. Uh, Lollipop. ¿Qué se había cortado ahí? Mandá un saludo a mi hija, Emma. Que te mira siempre. Gracias, Emma. Hola, Valen. Por ahí decía Jonathan, creo. Saludos desde Montedeo. Lo sigo siempre. Me encantan. Suertes, chicos. Vendan todos. Ojalá, jalá. No, hoy, bueno. Bien tranquilo hoy. Pero digo, estuvo bien. Estuvo bien. Podía ser peor, pero la verdad que no. Para hacer una prueba, para hacer improvisado. Estuvo... Estuvo bien. Y yo creo que, bueno, como decían ustedes ahí, mientras lo sigamos haciendo y eso, que la gente sepa que... que vamos a estar acá. Puede ser una buena. O de última podemos estar, yo qué sé, capaz que vender las cosas grandes acá de la casa y llevar todo el chiquitaje a la feria, ponele, ¿no? Uno se va para la feria, otro vende acá. Y así, así le damos, gente. ¿Qué vamos a hacer? Hay que... Hay que... Hay que laburar. Uno en la feria vende allá, otro vende acá. Vendió, vendió. Y sí. ¿Qué es chumbo? Chumbo, un arma. Le decimos ahí, jodiendo. Está todo inundado acá en Santa Fe. Fá, que casi... He visto que está lloviendo como loco ahí, Uruguay, Argentina. Está bravo, está bravo. Así que, bueno. Tengan cuidado, gente. Ahí vendió el cheche. ¿Eh? ¿Cómo la ve? Parece que estamos acá en la casa, re tranqui. Imagínense que antes de estar al pedo, porque ve la verdad, antes de estar al pedo en el sillón mirando Netflix, YouTube. Por lo menos. Igual, todo surgió a raíz del muchachito, ahí como lo ven. Él fue el que dijo, no. Yo al pedo no me voy a quedar, dijo. Y bueno, miren, acá estamos. Es como es, ¿no? ¿Cómo se llama el que les compra a ustedes en la feria? ¿El Larry? ¿Será Larry? ¿Qué querés decir? A ver si hay varios, hay varios ahí en la vuelta que nos compran. Pero capaz de ser Larry como que siempre va. ¿Se imaginan? Deberíamos mandar un mensaje. Larry, estamos acá. ¿Será que se está cortando? Ah, me ha fijado el internet. No puede ser de acá de... No puede ser que acá de la casa se corte, ya no puedo creer. Debe ser mi celular, lo tengo que reventar contra el piso. Se tilda. No, ahora capaz que se tildó recién porque lo corté para ver la señal. Igual lo voy a poner a cargar porque... tengo 17%. Se ve bien. Ah, estaría bueno que esta mujer se lleve la tele. Dice que va a consultar con no sé quién. Saludame tesorito, dice Uruguaya. Vamos, Uruguaya. Se ve... Se ve bien. No se ha cortado para nada. Bueno, mejor. ¿Qué fue lo más raro que sacaron en los stores? No sé cortas. Lo más raro... Es que sale de todo. Yo siempre digo que lo más raro fue una vez encontrar aquella macumba ahí. Eso fue lo más... Más loco. Vendé el ventilador fantasma del Larry. Solo anda el ventilador ahí, sí. Del Cerrito, mirá. Cerrito de la Victoria. Qué lindo el Cerrito, eh. Aguante el Cerri. Tuve por año una camiseta de Cerrito y... se la regalé a una... a una conocida que quiero mucho. Se la regalé y hasta ahora la tiene. Así que bueno, aguante el Cerri. Bueno, iba a ver los partidos de Cerrito y todo, así que... aguante el Cerri. Es una buena clienta. Sí. Buena clienta. Aguante Villa Española. Bueno, ahí es que pongan de dónde están mirando a ver de los barrios que están mirando, de qué país, de dónde quieran. suscríbanse, indiciornando. Ah, me trae dos dólares. Sí. Porque claro, en realidad... no sabía que iba a dar un barrio. Claro, viste que todo el mundo ha usado... Cerrito. Cerrito, claro. Ya ni se usa el... No sé, claro, no usan, no andan con cash. Y digo, acá era venir y traí los dos dólares. Pero yo una bolsa con juguetes. Le dije, tomá, elíjito los juguetes que quiera por un dólar. Y si. No te voy a traer dos dólares. Ah, bueno, gracias. Y que sí, es improvisado. Capaz que... Igual a todos los que están viniendo les estoy diciendo que voy a estar mañana y el próximo fin de semana. Claro. Y si ya vienen preparados con cash. Y sí. De Colonia, de Chaco, de Miami Beach. Soy cubana. Vamos, Capurro. Vamos. Desde Asunción, del Paraguay. De Barcelona, España. De todos los barrios. De San José, de San Francisco. Desde Japón. Hay video de La Macumba. No, no. Ese video yo todavía no grababa ahí. O creo que... Porque yo un tiempito dejé de grabar. Puerto Madrid. De Paraná, Argentina. De Baliza. Mirá este. De Honduras. Ah, Tegucigalpa. Claro. Vamos, Honduras. Vamos. Quilmes. De Entre Ríos. De Artiga. De Rafaela. De Paraná. La Ferrer. Feliz cumpleaños de Luján. De México. Ese cliente vuelve a buscar la TV grande. Ojalá, ojalá. Decile. Decile a Fede que le mando un mensaje a Larry. Saludos. Tengo el número de Larry. De su... Sí. El señor de Larry debe estar de Paisandú. Vamos, la heroica. Debe estar allá en la Feria. Debe estar buscando como loco. Desde Mendoza. De Quilme. De Mercedes. Sobreano. No, bueno. Mercedes, Uruguay. De Flor de Maroña. Daniela Soledad. Yankas. No sé qué significa eso. O ese es el apellido. Feliz cumpleaños de Luján. Argentina. Flores. El Inve de Paisandú. El Inve. Pero fue el Diego que puso eso. Saludos de Neuquén. Argentina. De San Luis. Argentina. Rosario. De Cali, Colombia. Te miramos de Mendoza. Mandar el saludo a mi hijo Paul. Logan. Buenos Aires. No. Sí, Buenos Aires. Verazategui. De Monterrey. De Rosario, Santa Fe. De Ecuador, Guayaquil. De Solano, Quilmes. Entre Ríos. Salto. Desde Argentina, El Estero. De Lugano. Tienen que poner el marketplace que hicieron Feria en casa. Sí, sí. Es que fue todo improvisado. De verdad que fue improvisado. Estamos probando y eso. Pero sí. Ahí vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Seguro van a ver que para la próxima todo esto va a estar lleno. Se lo prometo. O bueno. O capaz que no para la próxima, pero para la tercera. O para la cuarta. Pero ya van a ver. Ya van a ver que... De June. Sigo, sigo con los cosas. Otra vez se cayó el cuadro. De Ciudad de México. Desde Guadalupe. Creo que dice en realidad ese Guadalupe. Isabel Francia. De Francia. Imagínense. Pero soy dominicana. Imagínense que de Francia nos están mirando, ¿no? ¿Qué lo parió? Yo aparte, aparte, claro. Quedo como mirando a la nada, así. Pensando, así. Y con una sonrisa en la cara que no puedo creer. Sigo, 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 sigo. Sigo porque me pongo a llorar. De Maldonado. No, ¿cómo? Bueno, por ahí ponen. Mi hijo salió fallado. Soy de Peñarol. Y él es argentino. Y es diseñador de nacional. Bueno, vamos a rir. Tengo un amigo, un gran amigo que también son todos de Peñarol. Y él salió de nacional. De Lima, Perú. De Buenos Aires. De Tortuguita. De Argentina, Flores. De Monterrey. De Luján. Dice Marbeckich. No, May. Maybricks. California. Bueno. A ver si vienen por acá. Dice Pillo. Estaría bueno. Estaría bueno ir por ahí, sí. Seguramente. Seguramente dentro de poco vamos a andar, sí. Porque siempre decimos para ir por ahí. Los miramos del sur de Argentina. De Quilmes. Elizabeth. Dice, ¿sabes, Vale? Que yo también vivo en el Cerrito de la Victoria. Es un barrio lindo. Aguante el Cerrito de la Victoria. También cuando era chico siempre íbamos para el Cerrito de la Victoria. Por eso siempre le tuve un cariño al Cerrito. Y bueno, y de grande después también. Iba y me quedaba ahí. Siempre me gustó el Cerrito. De Puerto de Frutos. Buenos Aires. Bueno, Rosario, Argentina. Monterrey. De España. Gran Canaria. Maldonado. Estamos con mi señora Argentina. Mandarle saludos a Karina. Saludos, Karina. De Buenos Aires. Matthew, creo que decía. O Mateu. Misiones. Monterrey. Salto. San Martín. San Martín, Argentina. San José. Doc. Sud Argentina. Flor de Maronia. Mendoza. Decía por ahí. Brandon. Al final también Emilio usa Jordan. Yo creo que sí. Me parece que sí. Pero ya los usan en la forma roja. Nosotros los usamos acá. Los usamos. Bueno, no. En realidad yo no creo que no tengo Jordan. Jodiendo, no. Me gustan, pero a la vez no me gustan. No sé. Soy más tranquilo para el tema de ropa y eso. No soy muy bullinga con el tema de ropa. O sea, me gustan. Me gustan, pero no sé. Tengo un par ahí guardado. Así que después se los muestro. Pero no los uso. No sé. Igual son re cómodos y todo. Bueno, sigo, sigo. Tandil. De Costa Rica. Vamos. Pura vida. Lima, Perú. Payasito TV. Grande. Payasito TV. Dice. Llueven, llueven. De Inglaterra. De Inglaterra. Saludos de Perú. La Paz. Me leyó el saludo de Luján. Sí, ahí voy, ahí voy. Lujé de Monterrey. Provincia del Chaco. Lima. Payasito. Creo que me volví, volví de vuelta. ¿O qué? Creo que... Me fui para arriba como loco, creo. ¿O qué? Walter decía por ahí. Saludos a... ¿Qué hice? No sé qué toqué. Bueno, ahí sigo. Trinidad. De Merlo. De Neuquén. De Pakistán. Mostrar los Air Jordans. ¿Quieren que le muestre cosas de Loma de Zamora? Argentina. Bariloche. Es más, lo tengo en la caja y todo. Ahí ni siquiera... No lo he usado todavía. Me lo guardé diciéndole aguante boca y el matador. Se destapó el matador. Cuidado. Cuidado que ahora se la manda a guardar. ¿Cómo ven? Nada, lo guardé y le dije al Cheche. Me lo voy a quedar porque lo de tres cruces. Lo voy a usar y no. Ni los tocaba todavía. O sea, no, no, no. ¿Al Diego le gustaba Maradona? Sí. Al Diego, si es por el Diego, sí. Le gusta Maradona. Aguante el Diego. Aguante Baradona. De Quilmes. Aguante River, dice Nasa. De Plaza Uncul, creo que decía Neuquén. Desde Chile. De Bernal. Salud de Sarandí. Victoria Entre Ríos. Saludos a Ari. Que lo estamos viendo. Vamos, Ari. Vamos. Mozambique. Los Polvorines. Saludo a la Unidad 3 de Sierra Chica. Aguante Lucho Suárez de Argentina. Soy fanático de los Air Jordan desde que salieron en los 80. Salud a Tamara. La Matanza. San Juan. Racing Club. Saludos de Portugal. Toda la familia. Guarden las cosas buenas. Y... Bueno, toda dólar. ¿A quién le empezamos el dólar acá? Bueno, me pego un grito acá. Dólar, dólar. Dólar. Ahora se llena. Saludos desde Gran Bougenio, creo que decía. Hasta 19.30 horas. Te acompañamos. Después juega el más grande, ¿verdad? Se termina ahí. ¿A quién le juega Pinerola acá? A las 6. ¿De acá? ¿Te gusta Bielsa? Sí, me gusta Bielsa. ¿Qué hora es? No sé qué hora, eh. Las 3. Las 3 ya. 3 menos cuarto. De San Justo, Argentina. Amigo, mandales saludos a Pau y a Judith. Le mandamos un saludo. Nigeria. Yo no sé si me están jodiendo. Pero bueno, yo leo los barrios ahí. Saludos de Blanca. Saludos. Saludos. Soy Blanca de Salto. Santa Cruz, Argentina. Y bueno. Siguen ahí cayendo los barrios. Creo que... ¿Cuántos me lo quitamos ahí? 1020. Estamos ahí al firme con los mil. Estamos al firme con el mil. One dólar, one dólar. Sí, ya 1 hora 51 de video. Pero bueno, ya creo que voy. Capaz que en un ratito... ¿No? Unos 15 a las 3 que dijimos... Bueno, hasta las 3 nos quedamos, gente. Que claro, hasta la hora que más o menos íbamos a estar acá. Y 15 minutitos más, 10 minutos más y ya... Y ya nos vamos. Indianápolis de Croacia. A ver, Rebek, le quiero mostrar los jornal que me quedé. Saludos de Alaska, dicen por ahí. ¿Quién dice? El Cheche dice. 15 minutos más. Eso, saluda Tamara Álvarez. Vamos, Tamara de Dubai. A ver, pongan como... Pongan así como... Como país o cosas así, a ver. Como de mentira, ponele, digamos. Ponele, yo lo estoy mirando a Tesorito y al Cheche. Desde Hungría. De Noruega. ¿Qué dice? De Kuanalupur. Saludo de la luna. ¿De Dubái? Sí, Dubái. Suban del sur. Concordia, Entre Ríos. Desde la luna. Porfi, saludá a Baba de Argentina, San Juan. Saludos, Baba. Desde Tamagandapopío. Me mataron con eso. Mazombique. Saludos de Rusia. Isla Canaria. De Italia. Ahí vas a hacer un free free. ¿A quién no hay nadie? De Hidramarca. Vamos arriba al mancha. Buena idea, amigo. Yo estoy mirando a Argentina. De Corea. De Bolivia. De la Filipina. De la Patagonia. De Galicia. De Indonesia. De costarte pelito, vale, al final. Todavía sigo con el pelo, con la chapa intacta. De Japón. De Argentina. De Mendoza. Desde Bolivia. Realicen free. De Canadá, dice el Cheche. Saludos de Chile. Desde Venus. Neru. Neru. De la Antártida. Desde el Vaticano. Muy, muy lejano. Desde China. Desde Tenerife y las Canarias. De la Antártida, de vuelta. De Estonia. Opa. De Pakistán. De Madagascar. Saludos desde el fondo del mar. Mirá vos, esponja. Y bueno, sí, Argentina. Rad Magnal. Desde Japón. Mostra no cae en las mesas. A ver, le voy a mostrar un poquito. Y bueno, me voy a mostrar, le voy a mostrar y ya. Y ya me voy ahí, capaz que despidiendo. La verdad que un éxito de vivo. Llegamos a los mil, gente. Pasamos, pasamos los mil largos. De verdad. Y al firme, aparte. Estuvieron al firme ahí. Con nosotros, haciéndonos la guanta acá. Lo mismo pasa en la feria. Que también. No vendemos a nadie, pero estamos con todo usted y la pasamos bien. Y espero que ustedes también la pasen bien, ¿no? Es la idea. Dos, diez. Sí. Dos, diez. Bueno, es más. Hicimos más hoy que desde la feria. Imagínense. Así que no estuvo mal. ¿Pasear un día de prueba? ¿Pasear algo improvisado? Nada mal, gente. Nada mal, la verdad. Qué un lujo. Un lujazo. Espero que hayan pasado bien ustedes ahí. Que les haya gustado el vivo. Muchas gracias siempre por tirar ideas. Por ayudarnos también. ¿No hay mate? Sí, sí hay mate. Está ahí. Está el matecito. Ahí pasa que estamos con licuado. Imagínense. Estamos con licuado. Bueno, yo me clavé un guiso. Cualquier cosa. Menos mal que estoy acá al lado del baño. Pero nada, le decía que... Le decía que gracias, de verdad. Por siempre tirar ideas. Por tirar buena onda. Por todo. Por ayudarnos. Porque quieran o no, nos ayudan un montón. Ustedes también. Yo qué sé. Grande los pibes. Grande. Grande. Muchas gracias. Así que bueno, nada. Creo que si no fuera por ustedes. O sea, seguro lo estaríamos haciendo igual. Pero hacerlo entre todos es más lindo. Así que bueno, gente. Esto fue... Como dice el título. Ya no me acuerdo ni qué le puse al título. Pero esto fue un garage sale improvisado. Mañana también vamos a hacer otro. Si quieren nos conectamos un ratito ahí para hablar con ustedes. A ver qué onda si viene más gente hoy. Ahora vamos a hacer más publicidad a todo. Vamos a meter un poquito más. Para que mañana... Bueno, también que mañana es domingo, ¿no? Quiero o no lo sabado. Acá la gente labura. Mañana es domingo. Ya la gente está más libre y eso. Y bueno, capaz que... Que se pica un poco más. Así que bueno, gente. Algo para decir de allá arriba, Cheche. Gracias por acompañarnos. Y se acampan y escuchan, pero bueno. Ah, vayan a ver el video del Cheche. Voy hasta ahí, se lo muestro y nos fuimos. Antes del partido ahí. Ya saben. Si quieren ir a... Si quieren, no. Tienen que ir a ver el video del Cheche. Este, miren ahí capaz que llega... Sigue, yo que sé, sigue llegando gente de última. O capaz que no, capaz que ni para acá. No paro. Pero bueno, espero que hayan pasado bien. Que les haya gustado el video. Igual este video va a subir, ahí va a quedar subido. Así que... Si tienen alguna idea, recomendaciones, cosas, y los quieren dejar en los comentarios. Ya saben que ayudan un montón. Gracias a todos los comentarios que van dejando ahí. Miren. Ese. Hoy de mañana el Cheche tempranito, tempranito. Hoy se levantó un manijazo el Cheche. Vayan a verlo. ¿Lo quieren ir a ver? Fuimos con el faluchito de la suerte. Me ayudan mucho, mucho si lo van a ver. Este que está acá. Tócalo ahí. Este. Ese. Acá está, no la ha portado. ¿Quién es ese? Este. Este. Jeje. Y bueno, gente. Eso fue. Otro vivo acá. No desde la feria, pero bueno. Desde la casa. También está medio rarito ahí. Así que... Allá viene la mujer con el niño a pagar. Capaz de llevar algo más. Y bueno. Vamos arriba. Repartan volante en el bar. Sí, sí. Vamos. Ahí vamos. Ahí seguro que el próximo va a ser mejor. Gracias, gente. De verdad. Tengan todos buen sábado por ahí. ¿Cómo es que dicen? Suscríbanse. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Activa la campanita. Y vamos arriba de lo que luchan, gente. Vamos arriba de lo que luchan. Es así. Hay que lucharla. Sea bien, sea mal. El cheche no para de contar plata. Así que... Nada, mentira. Tengo un talk. Mirá. Tengo un talk que es ordenar toda la plata. O sea, me gusta tenerla como toda ordenadita, sí. Todas por el mismo lado de la cara. Me gusta tener todo ordenadito. Los verdes. Así que bueno, gente. Vamos arriba. Vamos arriba de los que luchan, de verdad. Y nada. Nos vemos ahí. Nos vemos en otra próxima... En otro próximo video. Gracias, gracias. No lo graban el día. Vamos arriba. Nos vemos. Chau, chau. Chau.